cómics americanos el salvador a partir de los vampiros 51 75 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias capítulo 51 una mano se rompió en el pecho del hombre sintiendo el calor en el interior lin juez sacó su mano de la carne y la sangre del hombre observando su débil cuerpo caer de rodillas el sonido de los disparos comenzó uno tras otro en un instante innumerables chispas mezcladas con balas volaron hacia él en ese momento todos los delincuentes de esta calle abrieron fuego sin embargo donde originalmente estaba lin juez solo quedaba una imagen secundaria las balas pasaron e instantáneamente alcanzaron a los criminales que disparaban juntos en el lado opuesto en un instante entre disparos y gritos el barrio quedó sumido en el caos la figura de lin juez caminó rápidamente y se acercó a un criminal que estaba cambiando de munición le agarró la cabeza con una mano y lo golpeó contra el suelo auge la sandía se rompe y el jugo se derrama un hombre blanco alto y grueso que estaba a un lado cayó de rodillas en un instante su rostro estaba pálido todo su cuerpo temblaba y quedó atónito en su lugar al segundo siguiente la figura de lin juez apareció detrás de él la cabeza del hombre se torció y su corpulento cuerpo cayó pesadamente al suelo al mismo tiempo los peatones afuera de la calle se detuvieron uno tras otro los disparos y gritos provenientes del interior de la calle llamaron su atención un hombre cubierto de sangre rápidamente salió corriendo de la calle y miró a la gente que conducía sus motocicletas afuera falso no se está matando el hombre parecía pálido y gritó como loco al momento siguiente su cuerpo cayó pesadamente al suelo la gente miró con pánico y vio un arma clavada en su espalda 7 gritó un joven que conducía una motocicleta y luego se alejó a gran velocidad esta operación fue como encender un interruptor en un instante los delincuentes deambulaban por la calle se dispersaron y huyeron con el último disparo dentro del bloque lin juez cubierto de sangre salió lentamente de la calle y se sacudió suavemente la sangre de sus manos en ese momento ni siquiera él mismo sabía por qué tomó la acción que hizo hoy su propósito esta noche no era en realidad ese mientras su cuerpo se movía la figura del in juez se convirtió en imágenes residuales y desapareció aquí acompañada de un violento rugido una motocicleta negra y muy fresca aceleró y se detuvo en el cruce de la calle donde ocurrió el accidente un hombre con una chaqueta de cuero negra y una máscara de murciélago negra saltó de la moderna y elegante motocicleta y corrió rápidamente hacia el interior de la calle antes de salir a la calle pareció sentir algo lentamente levantó sus botas que parecían estar manchadas con algo donde quiera que mirara sus pupilas se encogían levemente y con un fuerte olor mezclado con moco rojo bruce wine puso los pies en el suelo y corrió hacia la calle se quedó paralizado en el acto lo que vio ante él fueron cadáveres por todas partes algunos tenían un agujero del tamaño de un puño en el pecho algunos tenían innumerables agujeros de bala en el cuerpo y algunos tenían la cabeza girada 180 grados no queda nadie vivo en esta calle pecaminosa sus ojos estaban más profundos que nunca y mientras las sirenas sonaban en la calle detrás de él regresó rápidamente se montó en su motocicleta y se alejó a toda velocidad en una majestuosa mansión acompañada de una dulce sinfonía un hombre con traje y zapatos de cuero sostenía a su pareja de baile para balancearse en el salón sus posturas de baile combinaban perfectamente con sus manos ligeramente balanceándose la elegante pareja bailaba rápidamente cruzó las piernas y se giró con gracia mirando al anciano sentado en una silla de ruedas a su lado con una sonrisa de complicidad van 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 roxionis no pudo evitar aplaudir y aplaudir con admiración y una pizca de significado inexplicable en sus ojos maestro un hombre de mediana edad vestido con smoking y cuello alto se acercó lentamente al anciano y empujó la silla de ruedas detrás de él como para sacarlo del lugar un tipo peligroso ha llegado al área central peligro jaja el viejo sonrió como si hubiera escuchado algún chiste pronto bajo el liderazgo del mayordomo de mediana edad su silla de ruedas fue empujada lentamente fuera de la mansión en ese momento los autos negros estaban estacionados afuera de la mansión y el mayordomo de mediana edad envió al anciano a uno de ellos el coche aceleró alejándose de la mansión un coche negro tras otro los seguía de cerca hasta que el vehículo entró lentamente en un cementerio abandonado el ama de llaves de mediana edad y el anciano caminaron lentamente por el bosque oscuro hasta que llegaron frente a cierta tumba mientras las lápidas se desplegaban lentamente hacia un lado apareció un pasaje oscuro en el cementerio original a la señal del mayordomo dos hombres trajeados lo siguieron y los cuatro caminaron rápidamente hacia el pasillo sacando lentamente una máscara de la pared lateral y poniéndosela en la cara el anciano parecía tranquilo mientras caminaba hacia lo profundo del cementerio en este momento en la cueva oscura debajo de la tumba en el sótano de mármol hay una enorme mesa redonda varios hombres con máscaras ya están sentados en el borde de la mesa todos tienen la misma máscara un buro cuando llegó el anciano uno de los hombres se levantó lentamente de la mesa redonda todos gotán parece estar fuera de nuestro control paso a paso control quien ni siquiera la familia wine puede resistirnos rugió un hombre corpulento y sus palabras instantáneamente atrajeron a dos de ellos su excelencia sabe cuál es la razón la voz de una anciana sonó lentamente el hombre que se puso de pie en ese momento miró a su alrededor sus ojos recorrieron a las personas que llevaban máscaras de buro porque estás centrando toda tu atención en ese maldito murciélago en mi opinión no hay nada que temer es simplemente una persona ridícula que tiene un sentido de justicia en su corazón y se llama a sí mismo una persona justa ahora tenemos un verdadero su oponente es extremadamente cruel incluso más cruel que los criminales a diferencia de backman los criminales más crueles sólo pueden morir en sus manos él parece estar apuntando a nosotros las palabras bajas resonaron en la tumba subterránea todos en la corte de los bullos se miraron lentamente y de repente todos pensaron en la existencia que recientemente se había hecho famosa juez una palabra resona en la habitación silenciosa y todos los ojos se volvieron hacia el orador oye el hombre puso sus manos sobre la mesa con una sonrisa y sus ojos se detuvieron levemente en rotsianis que había estado en silencio ese tipo no parece ser una persona común se rió entre dientes por supuesto que no es una persona común mis subordinados me acaban de decir que hubo un motín en la calle 13 el bar y el personal sufrieron muchas bajas no todos en ese bloque en ese momento murieron sonó una voz algo joven parecía un poco emocionado su pecho subía y bajaba ligeramente ese tipo nos está advirtiendo la atmósfera en la audiencia quedó en silencio linjue no sabía cómo regresó al distrito este lo que pasó esta noche fue algo que ni siquiera esperaba cuando me volví así y realmente los maté a todos recuerda el hecho de que antes mató a criminales para acumular energía y castigar sus crímenes al mismo tiempo pero lo que pasó esta noche rompió su visión de sí mismo matar gente como si fuera cañamo nada más que eso parece que realmente necesito hacer algunos ajustes linjue respirando y su rostro se oscureció salta y trepa lenta y rápidamente desde la pared de un lado regresa a su habitación y mira en qué habitación de la ropa de cama abierta entró de repente amaneció sensación sensacional el violento rugido de abajo despertó a linjue se levantó de la cama y se era el mismo grupo de personas de ayer otra vez la chica bonita estaba entre la multitud y seguía diciendo algo en voz alta de vez en cuando alguien entraba a la tienda y comenzaba a cortar las paredes y decorarlas linjue bajó las escaleras los ruidosos gritos afuera de la puerta instantáneamente llenaron sus oídos y lentamente se arregló el cabello desordenado buenos días lin estás dormido otra vez emily se acercó a él rápidamente se paró frente a él y lo miró con una estrella brillante en los ojos buenos días mirando a la linda chica frente a él linjue no pudo evitar extender la mano y asomar su cabecita redonda la cara de la niña se puso roja y huyó presa del pánico por otro lado dan se acercó a linjue con cara ansiosa linjue que sabía por qué su amigo estaba en tal estado sólo pudo sonreír amargamente lin te enteraste de la masacre de batman en la calle 13 anoche dios mío no puedo creer por qué batman se volvió así para ser honesto siempre pensé que él era el verdadero no mates héroes pero anoche realmente rompió mi fantasía qué hay de tus acciones de anoche afortunadamente no lo conociste siento que esos malditos bastardos deben haber vuelto loco a batman dejando a un lado a dan que charlaba detrás de él los dos llegaron al bar y al azar encontraron una mesa relativamente libre qué lo hiciste dan miró a linjue en estado de shock mientras contaba lentamente lo que sucedió anoche la comisura de su boca se torció levemente no sabía qué decir en ese momento creo que necesito descansar un rato linjue sonrió con amargura palmeando lentamente el hombro de linjue dan parecía solemne no es tu culpa gotham está llena de maldad e incluso batman a menudo se ve obligado a desaparecer dan cambió su tono mientras estoy en eso qué tal si tomamos un buen paseo durante estos días está bien jaja dan no pudo evitar saltar hacía mucho que quería ir al museo walla y ver el cine jimbu pero no ha habido nadie que le acompañe y ahora y con el juez a su lado no hay nada más digno de esperar que un viaje como este pronto emily no pudo evitar animarse suavemente después de escuchar la noticia dan dijo que él pagó los gastos de viaje lo que emocionó mucho a la niña al día siguiente emily llevó a hot son a su bar y aceptó de inmediato ayudar a decorar el pub de emily de esta manera dan llevó a linjue y emily en un viaje a boston al mirar el bosque que pasaba por la ventana linjue sintió una atmósfera pacífica por primera vez en mucho tiempo auge golpeó tres cajas de fideos instantáneo sobre la mesa y emily que tenía su cabecita sobre el hombro de linjue se despertó instantáneamente oye dan parecía emocionada emily primero come algo llegaremos pronto o la cara de emily se puso roja y lentamente apartó la cabeza del hombro de linjue con la persuasión de los dos linjue se unió a regañadientes al grupo de comedores de fideos instantáneos ay qué está pasando con los fideos instantáneos en este momento justo cuando los tres se estaban emocionando el hombre de mediana edad sentado detrás de dan se levantó y se volvió para mirar a emily la expresión de carne en su rostro asustó tanto a emily que no pudo evitar encoger la cabeza los ojos originalmente gentiles de linjue se condensaron de repente pero dan inmediatamente se levantó y enfrentó al gran hombre mirando a vi con una mirada feroz en su rostro ojos también es un hombre grande que es una cabeza más alto señor que hay de malo en que comamos fideos instantáneos dan frunció el ceño y miró al hombretón sin mostrar signos de cobardía oye una voz bromista vino desde un lado y muchos pasajeros mostraron sus ojos interesados observando los siguientes movimientos de estas dos personas una alta otra delgada otra gorda y otra fuerte como si estuvieran esperando algo el gran hombre lentamente extendió la mano y inconscientemente golpeó la cabeza de dam hacia un lado pero una mano instantáneamente agarró su muñeca e mocoso qué quieres hacer dam que tenía los ojos bien cerrados y se estaba preparando para ser golpeado de repente abrió los ojos y miró al hombre grande con algo de regocijo como si se diera cuenta de lo que estaba haciendo te ayudé a evitar desastres y todavía no lo aprecias silenciosamente se hizo a un lado y miró con entusiasmo a lingüe que sostenía un brazo musculoso y corpulento con una mano no hay nada mejor que ver a un juez golpear a alguien lo siento detrás de él lingüe sintió que alguien tiraba de la esquina de su ropa al mirar los ojos preocupados de emily lentamente giró la cabeza sin expresión y miró al gran hombre punto 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 mocoso en un instante agitó los puños a punto de golpear la cabeza de lingüe y en mí le gritó a su lado sin embargo en el momento siguiente lingüe ejerció fuerza con una mano e instantáneamente arrastró al hombre corpulento frente a él con un puñetazo tan rápido como una imagen secundaria golpeó con fuerza su generosa barbilla auge toda la persona voló hacia arriba instantáneamente bajo la exclamación de emily lingüe golpeó la figura del hombre contra el suelo con otra palma en un instante las personas en la mesa del frente se levantaron una tras otra como si quisieran defender a sus compañeros espera gritó presa del pánico el hombre fuerte que fue derribado se levantó tambaleándose del pasillo y miró al hombre asiático que estaba frente a él sin expresión alguna lo siento fui imprudente interrogación de cierre todos sus amigos parecían sorprendidos nunca esperaron que su arrogante y dominante amigo algún día cediera el gran hombre miró tímidamente a lingüe no fue hasta que lentamente se recostó en su posición original que dio un suspiro de alivio y luego se levantó rápidamente y rápidamente llevó a su compañero a su asiento qué te pasa ese tipo te tiró al suelo cuando no estabas preparado y te sometió shh maldita sea esa es una idea difícil seamos malos pensemos en por qué dejamos la canción tan es no porque no quiera morir miserablemente en manos de esos monstruos este tipo emily miró al injue con cierta angustia hasta que miró todo su cuerpo y no encontró nada ni siquiera un solo trozo de la ropa no está desordenada emily no te preocupes linsa de kung fu chino no es fácil darles una lección a esos chicos gritó dam con entusiasmo pero en un instante emily lo miró enojada dam encogió la cabeza y se tapó la boca con una mano wu tilde dam no pudo evitar exclamar su largo cabello dorado que originalmente estaba esparcido detrás de su cabeza ondeaba al viento en este momento lingüe que estaba sentado a su lado parecía tranquilo y miró al frente una de sus manos agarró una pequeña mano que estaba fuertemente apretada a su lado en ese momento los ojos de emily estaban cerrados y su rostro estaba pálido la montaña rusa subió lentamente la pendiente alta y luego volvió a bajar dam rugió con entusiasmo si esta es la primera parada del injue y otros el parque de atracciones boston central sintiendo que las manos fuertemente apretadas en sus manos se aliviaban un poco lingüe se dio la vuelta y se sorprendió un poco al descubrir que la chica a su lado que tenía los ojos cerrados ahora abrió los ojos sus grandes ojos brillaban con un brillo cristalino mezclado con un indicio de emoción buen chico esta adaptabilidad es demasiado fuerte cuando la montaña rusa llegó lentamente al final dan salió del auto con emoción en su rostro luciendo como si todavía estuviera insatisfecho lin cómo es no es emocionante punto 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 mirando los ojos expectantes de la chica a su lado lingüe sonrió y asintió desde que lo había privado de su antepasado de sangre no sentiría pánico incluso si saltara desde varios pisos de altura este tipo de montaña rusa ni siquiera podría provocar una onda en su corazón vamos a la casa embrujada dan parecía emocionado a diferencia del injue esta era la primera vez que experimentaba la alegría de una montaña rusa emily estaba igualmente emocionada por él era como si los dos nunca se hubieran conocido antes gritando como una persona mundana lingüe los siguió de cerca al caer la noche los tres condujeron lentamente por las bulliciosas calles el ambiente aquí es muy bueno no tiene el cielo siempre sombrío en gotam qué tal si nos mudamos aquí en el futuro dijo dan emocionado era raro que no viera robos asesinatos y tráfico de drogas etcétera sucediendo en la calle quiero proteger mi taberna emily parecía decidida esto hizo que dan no supiera qué decir este mundo no es pacífico sin importar dónde esté lingüe miró directamente a las calles profundas frente a él y se escucharon las risas de los niños a su alrededor pronto los tres llegaron a un magnífico centro comercial era raro ver un centro comercial tan brillante que emily corriera con entusiasmo hacia los estantes cercanos dan corrió hacia los estantes de bocadillos llenos de todo tipo de comida como si quisiera barrerlos lingüe estaba afuera de la tienda dentro del centro comercial observando las actividades de compras de las dos personas a alguien está robando a alguien de repente sonó una exclamación y el originalmente ruidoso centro comercial estalló en conmoción nuevamente lingüe caminó con curiosidad hacia el pasillo y miró hacia abajo un hombre que llevaba un sombrero de telas movía rápidamente entre la multitud sosteniendo una bolsa de cuero en la mano y luciendo loco el ruido causado por el movimiento en el piso de abajo obviamente atrajo la atención de dan y emily y cada vez más personas notaron lo que estaba sucediendo abajo ese tipo se atrevió a robar en público dijo den palabras que parecían no ser pronunciadas por los habitantes de gotham los ojos del inén rápidamente miraron hacia las escaleras a un lado por reflejo estaba listo para bajar y someter al hombre justo cuando saltaba de las escaleras en medio de las exclamaciones de todos una figura dorada atravesó la multitud a gran velocidad y derribó al hombre al suelo instantáneamente con un puñetazo al mismo tiempo que apareció la figura las exclamaciones de la gente resonaron por toda la plaza mujer maravilla dios mío este tipo ha terminado lingüe sintió una fuerte sensación de miedo en su corazón inconscientemente su figura se detuvo frente al pasillo con su extraordinaria percepción pudo sentirlo un poderoso campo de fuerza vital que podría amenazarlo la figura alta y bien proporcionada está cubierta por una armadura con un halo dorado debajo del puente recto de la nariz las comisuras ligeramente levantadas de los labios rojos exudan un temperamento confiado en ese momento uno de sus brazos estaba cubierto con un brazalete dorado que cubría su pecho lingüe se sorprendió cuando vio la apariencia de la mujer mujer maravilla diana que derribó al hombre de un solo golpe abrió sus delgados y redondos muslos y pateó al hombre hacia un lado quien lentamente sacó una pistola el arma en la mano del hombre fue lanzada instantáneamente al aire esto resultó ser un crimen de pandillas al saber lo sucedido las bandas criminales saltaron entre la multitud sacaron sus pistolas y comenzaron a disparar tratando de detener a diana sin embargo la siguiente escena sorprendió a todos los presentes la figura de diana brilló a través de una corriente de luz dorada e innumerables balas pasaron pero fueron bloqueadas por sus muñequeras levantadas una bala rebotó contra lingüe que estaba esperando una reacción de repente se congeló diana apareció frente a él a una velocidad extraordinaria y cerró los brazos para bloquear la bala y luego rápidamente pasó frente a él de verdad fui salvado por alguien más del otro lado dan tiró de emily y los dos bajaron corriendo de la entrada del ascensor con expresiones ansiosas en sus rostros y rápidamente llegaron al lado de lingüe o este tipo es un dios en realidad puede bloquear las balas de la nada dan miró a la mujer con armadura que corría hacia los criminales en medio de la lluvia de balas con cara de sorpresa de hecho es un dios y lingüe dijo en silencio en su corazón la mujer maravilla diana es descendiente de las amazonas y zeus aunque es mitad humana y mitad dios tiene el poder de rivalizar con los dioses auge un fuerte sonido de colisión de metales resonó en el pasillo mientras el personal de seguridad del lado no se atrevía a acercarse diana rápidamente golpeó uno a la vez tirando al suelo al asustado criminal mirando a su alrededor bajo las miradas de adoración de los transeúntes caminó lentamente hacia una niña se encontró con sus miradas sorprendidas y adoradoras y se frotó la cabecita luego de repente se dio la vuelta y sacó un látigo dorado de algún lugar detrás de ella flotando en el aire la figura rápidamente se movió sobre la multitud hasta que saltó por la puerta y su figura desapareció frente a los ojos de la gente esta forma inusual de salir de escena sorprendió una vez más a este grupo de gente común y los elogió repetidamente algunas personas incluso lo echaron del centro comercial siguiendo a la figura con un halo dorado está bien retiro lo que dije antes sobre quedarme en boston dijo dem secamente chasqueando los labios pensó que boston tiene una existencia divina pero todavía hay crimen entonces qué se esconde aquí qué poder tienen los super criminales en las profundidades de la oscuridad en cuanto a emily siguió mirando a linjue como para ver si estaba herido linjue reprimió la sorpresa en su corazón reprimió la sensación de crisis que surgió de su subconsciente hace un momento y luego salió del centro comercial con dan y emily el personal de seguridad del centro comercial también comenzó a escoltar a los delincuentes lejos de este ruidoso lugar en el bullicioso mercado nocturno los tres caminaron lentamente por el camino hacia el hotel en cierto edificio que no podían percibir una figura sentada tranquilamente en los aleros de la parte superior del edificio alto mirando directamente a la espalda de linjue extraño aliento los siguientes días fueron inesperadamente pacíficos linjue llevó a dan y emily a visitar la mayoría de los lugares pintorescos de boston incluso vieron una escultura en el centro de la plaza central la mujer maravilla la escultura está grabada con letras y junto a ella la fecha 1915 1915 o 7 soy tal entonces cuál es esa palabra china clásica dan miró a linjue en busca de ayuda una rana en un pozo así realmente soy una rana en un pozo la joven y hermosa dama que vimos ayer realmente existió en 1915 para la gente común como ellos es inimaginable que su apariencia pueda permanecer sin cambios durante tanto tiempo desde ese periodo hasta ahora a diferencia de ellos linjue frunció el ceño con fuerza detrás de wonder woman había una gruesa escultura de piedra la apariencia de esta escultura de piedra no era clara como si estuviera cubierta por algo a primera vista parece una piedra tan alta una persona cuando miré esta escultura con ojos brillantes descubrí que no tenía palabras grabadas y estaba allí como si fuera un papel de aluminio lado este de gotham wow emily parecía emocionada y corrió hacia un bar que estaba más allá del reconocimiento con lujosos ventanales del piso al techo y un interior pintoresco este es mi bar bang 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 la chimenea de confetti estalló instantáneamente jordanson y otros que estaban escondidos detrás de la puerta sostuvieron los tubos de confetti en sus manos en un instante se esparció confetti de colores emily miró a hobson que sonreía sorprendida tío hobson este es realmente mi bar jaja al dinero que me diste todavía le queda algo de presupuesto dijo hobson con una sonrisa las sorpresas llegaron una tras otra una sonrisa emocionada apareció en el carita de emily y rápidamente corrió hacia cada mesa del comedor mirando la nueva mesa que había sido cuidadosamente arreglada y observando los patrones detallados en ella ella siguió animando y parecía muy emocionada incluso lin jue quien más tarde entró al bar se sorprendió un poco al ver el bar nuevo en comparación con el bar estrecho y abarrotado anterior el bar actual era casi el doble de grande al mismo tiempo la decoración era más exquisita y había carteles de advertencia sigue colgado por todas partes del bar sin perder el sabor cálido y armonioso original buen chico porque este bar es tan grande dame entró un poco irritado mirando a hobson que miraba a emily con admiración el resto del trabajo de decoración lo hizo este tío guapo emily que rápidamente se había familiarizado con las diversas decoraciones de la tienda corrió rápidamente a la barra tío hobson debes quedarte a tomar una copa dijo emily rápidamente mientras corría hacia el botellero al ver la emoción de emily hobson mostró una sonrisa amorosa en su rostro mirando a lin después de una breve pausa los dos se miraron sonrieron y asintieron el uno al otro pronto una tras otra risas resonaron en el bar y los clientes habituales que venían a visitar emily stabern como de costumbre se sintieron atraídos con la llegada de un invitado famoso el ambiente en el bar se volvió cada vez más animado lin jue caminó rápidamente frente a la mesa de vino y llevó a la barra botellas de cerveza preparadas por jordansen oye has oído hablar de eso recientemente si escuché que batman fue gravemente herido por un grupo de personas misteriosas maldita sea esto provocará otra ola de crímenes shh emily stabern ha abierto una nueva a está bien está bien al escuchar las palabras detrás de él lin jue pudo obtener la información que quería de diferentes palabras incluso en un ambiente ruidoso mirando por la ventana del bar a medida que cae la noche cada vez hay menos peatones alrededor y de vez en cuando aparece una moto volando la noche originalmente tranquila en wire street parecía haber cambiado nuevamente un cliente famoso se despidió de emily con una sonrisa y salió de la tienda lin jue se acercó a dan en ese momento había cuatro botellas de whisky vacías colocadas frente a la mesa de vino de dan su rostro estaba ligeramente borracho quieres que te despida no jaja estoy tan feliz hoy pero accidentalmente perdí el control dan sacudió sus gordos brazos con una gran sonrisa en su rostro y luego se puso de pie tambaleante en realidad su casa no está lejos de la taberna de emily puede llegar allí en poco tiempo al ver a su amiga salir lentamente de la tienda emily caminó de puntillas detrás de lin jue al escuchar ese latido familiar lin jue no se dio la vuelta fingiendo deliberadamente no darse cuenta ja la cabecita que de repente emergió de un lado hizo una mueca y el cuerpo de lin jue tembló inconscientemente el éxito asustó a lin jue lo que hizo que emily no pudiera evitar animarse con entusiasmo lin jue sonrió impotente de hecho mi madre todavía está en la escuela dijo emily mientras guardaba las botellas de vino sobre la mesa vas a la escuela parece joven escuché que siempre lo intimidan en la escuela no ha ido a la escuela desde este año hay existe tal cosa dan mu siempre le había dado la sensación de estar lleno de alegría y humor lo que le hizo ignorar inconscientemente la escena cuando conoció a dan por primera vez las personas que parecían estar golpeándolo en ese momento vestían ropas similares a los uniformes de los colegios y universidades estadounidenses pero por supuesto eran sólo algunos de ellos cuando los dos terminaron de limpiar el bar ya era cerca de la medianoche después de darse las buenas noches los dos entraron rápidamente a mengxian en ese momento en la comisaría de gotán ubicada en el centro del distrito este los agentes de policía que caminaban de un lado a otro todavía estaban ocupados trabajando oye el juez lleva muchos días en silencio se quejó un policía si el número de casos policiales ha comenzado a aumentar cada día en los últimos días parece que estamos a punto de volver a los viejos tiempos qué broma cuando le corresponderá a ese súper criminal mantenerse orden sabes de qué estás hablando eres noble eres increíble tomarás la iniciativa en la carga a la próxima vez punto 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 el policía negro parecía miserable con dos gruesos círculos negros debajo de sus ojos aunque no se veía nada en su apariencia en este momento no ha dormido durante casi tres días auge se escuchó el sonido de vidrios rotos y un oficial de policía no pudo evitar gritar enojado sin embargo un automóvil a toda velocidad pasó por la comisaría los gritos llegaron uno tras otro porquería un oficial de policía sacó instantáneamente la pistola que tenía en la mano y salió corriendo por la puerta pero su colega lo detuvo rápidamente cálmate gritó enojado george desde atrás había un atisbo de humillación en el rostro del oficial de policía se recostó en su asiento abatido y arrojó los ladrillos sobre la mesa afuera a través de la ventana rota boom una casa se derrumbó instantáneamente un camión llevaba un lanzacohete sobre sus hombros y un hombre enmascarado gritó fuerte los residentes comunes de los alrededores huyeron en todas direcciones y pronto cuando sonó la campana de alarma un brillante coche de policía con luces rojas y azules brilló después de un rato comenzó un tiroteo entre la policía y los mafiosos directamente en la calle george tenía un aspecto feo y se escondió detrás de la puerta de un coche de policía disparando de vez en cuando estos malditos locos maldijo enojado el viejo detective de policía y al momento siguiente su expresión cambió salvajemente y rápidamente dejó el coche de policía a su lado mientras un grupo de llamas parpadeaba al amparo de la noche un rayo de fuego se precipitó directamente hacia él en un abrir y cerrar de ojos hubo un rugido violento y el vehículo en el que se encontraba originalmente fue instantáneamente arrastrado por las llamas boom 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 el sonido de la explosión sacudió a todo el vecindario los agentes de policía que se cubrían con sus vehículos cayeron uno tras otro uno de los agentes de policía más cercanos fue inmediatamente arrastrado por las llamas a los gritos se mezclaron con maldiciones furiosas en comparación con los agentes de policía los criminales vitorearon uno por uno justo cuando la situación se intensificaba bajo la luz de la luna una figura negra caminaba rápidamente por las calles y callejones mirando al hombre parado en el alero empuñando una pistola y con coloridos grafitis en el rostro sin dudarlo pateó con fuerza la figura del hombre auge con el sonido de su cuerpo golpeando el vehículo el hombre gimió de dolor y el movimiento detrás de él desvió la atención de los delincuentes batman la expresión del hombre que estaba más cerca cambió estaba a punto de sacar un arma y disparar en el momento siguiente sin embargo el hombre de la túnica negra instantáneamente agarró la muñeca que sostenía el arma y la torció con fuerza gritando de dolor bruce pateó con fuerza el cuerpo del hombre chocó directamente contra su compañero que estaba detrás de él y estaba a punto de correr para ayudar al momento siguiente dio grandes zancadas balanceó las manos y corrió rápidamente hacia la calle por un lado se dispararon disparos uno tras otro y las balas disparadas desde todas partes pasaron volando sin embargo el hombre las evitó hábilmente una mano extendió el obstáculo se giró rápidamente y el brillante bataran golpeó instantáneamente el pecho de un hombre a gritó el hombre y cayó al suelo su compañero a su lado rápidamente sacó el dardo de su hombro al mirar los dardos que todavía zumbaban y vibraban nadie se sorprendió el equipo de alta tecnología de batman ha sido famoso durante mucho tiempo en el mundo subterráneo de gotham porquería el hombre que llevaba la granada cohete se dio la vuelta instantáneamente y su compañero detrás de él rápidamente cargó la granada cohete cuando la carga fue exitosa una sonrisa siniestra apareció en el rostro del hombre sin embargo al momento siguiente una luz plateada brilló y un dardo tembloroso apuñaló instantáneamente su brazo que sostenía el cohete a maldita sea el lanzacohetes cayó al suelo el hombre se cubrió los brazos con el rostro pálido y saltó del camión debido a que se atrajo la atención de los delincuentes los policías del otro lado que originalmente fueron sofocados por el fuego comenzaron a disparar y en poco tiempo golpearon a los delincuentes originalmente arrogantes hasta el punto de que no se atrevieron a mostrar la cara al mismo tiempo debido a la reversión de la situación los criminales finalmente comenzaron a entrar en pánico al sentir el debilitamiento de la potencia de fuego bruces saltó desde detrás del búnker y rápidamente se acercó a un criminal que estaba cargando balas le dio una patada aleatoria en el abdomen y con un feroz gancho derribó al hombre de inmediato y saltó en el aire cuando cayó al suelo el criminal se desmayó instantáneamente las personas aterrorizadas que estaban a un lado dispararon rápidamente con sus armas sin embargo bruces trepó por la pared de roca a una velocidad extremadamente rápida y luego saltó hacia abajo para evitar el fuego rápido al mismo tiempo que llegaron las balas una fuerte patada voladora derribó instantáneamente a un criminal en el camión en ese momento se enfrentaba a tres criminales a corta distancia rápidamente derribó a los tres hombres corpulentos en un abrir y cerrar de ojos auge un fuerte puñetazo golpeó el pecho del hombre que intentaba disparar maricón escupiendo una bocanada de sangre el cuerpo del hombre calvo golpeó con fuerza la camioneta y toda la puerta quedó abollada en un instante miró a bruces que lo estaba golpeando con horror sin embargo el puño le rozó el lóbulo de la oreja y golpeó fuertemente el vehículo que tenía al lado el fuerte rugido sacudió sus címpanos e inconscientemente se puso en cuclillas en el suelo sujetándose la cabeza oh 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 el pecho de bruces se agitaba violentamente y había un rastro de ojos inyectados en sangre en sus ojos ignoró al criminal que se había desplomado en el suelo por el miedo y rápidamente pasó entre los vehículos por donde pasaba la gente estaba de espaldas y ningún criminal era su enemigo justo cuando estaba pasando cierto automóvil un bate de béisbol repentinamente vino desde un costado y golpeó a bruces con fuerza en la cabeza bajo el fuerte mareo el cuerpo de bruces cayó levemente hacia un lado el criminal que aprovechó la oportunidad rápidamente se levantó dio un paso adelante sacó la daga que tenía en los brazos y apuñaló ferozmente el cuerpo de bruces sin embargo al momento siguiente la alegría en el rostro del hombre no se había disipado y un par de palmas fuertes agarraron su muñeca que sostenía la daga hacer clic junto con el sonido de los huesos rompiéndose el hombre dejó escapar un grito doloroso sin embargo al momento siguiente una sombra negra apareció frente a él acompañada de un dolor intenso se desmayó y cayó al suelo retrayendo lentamente sus rodillas bruces rápidamente se escondió hacia el vehículo en el costado balas brillantes atravesando su cuerpo su pecho subía y bajaba violentamente y no parecía estar en buenas condiciones en ese momento por otro lado debido a que los delincuentes estaban completamente desordenados los policías que perseguían la victoria salieron del búnker uno tras otro y comenzaron a correr hacia la caravana de delincuentes pronto mientras los agentes de policía gritaban y maldecían uno a uno los delincuentes fueron empujados al suelo al ver que la situación había terminado el enmascarado miró con odio a batman quien corría hacia el callejón inmediatamente disparó rápidamente contra los policías en medio de fuertes disparos su cuerpo cayó pesadamente al suelo pronto george se acercó a él mirando la máscara de mapache su expresión se hundió levemente lentamente abrió la máscara revelando un rostro irreconocible que fue quemado por las llamas maldita sea es el más club otra vez maldijo amargamente el viejo detective de policía mientras que el rostro de george estaba extremadamente sombrío sus ojos miraban hacia los callejones profundos de la calle sus ojos se oscurecían gradualmente en ese momento bruce que corría rápidamente por el callejón cayó al suelo en un instante y la sangre de su cabeza goteó lentamente por su rostro la vieja herida aún no había sanado así que finalmente no pudo soportarlo más y cayó al suelo lentamente se quitó su traje especial de murciélago y lo metió en el bote de basura cercano bruce se apoyó contra la pared con cierta debilidad su mente se volvió cada vez más parecida a un trance hasta que se escuchó un leve sonido de pasos y finalmente cayó en coma bruce whine oye amigo palabras ansiosas llegaron a sus oídos y bruce abrió ligeramente los ojos en ese momento parecía estar acostado sobre el cuerpo de alguien el cuerpo seguía saltando arriba y abajo mientras el hombre corría y finalmente se escuchó claramente el sonido de una campana damn quién es este tipo sí una tras otra llamadas suaves o voces interrogativas salieron de sus oídos y luego sintió que su cuerpo parecía estar aplastado en alguna parte emily bostezó y miró preocupada al chico blanco tumbado en el sofá con ropa fina y un rostro hermoso dan por qué lo enviaste a nuestra tienda no deberían enviarlo al hospital oye el hospital está demasiado lejos dan se rascó la cabeza y dijo un poco avergonzado luego miró bruce whine que abrió lentamente los ojos sus ojos de repente se iluminaron este chico es mi compañero de clase nunca esperé encontrarlo aquí él es el famoso bruce bruce whine mirando a emily con una expresión confusa en su rostro y ante el rostro silencioso de linjue dan se sintió un poco impotente que soy bruce se frotó la cabeza y lentamente se incorporó del sofá te desmayaste al costado del camino te cargué hasta aquí dan corrió hacia bruce con emoción en su rostro uh gracias al ver la expresión confusa de bruce la expresión de dan cambió y se señaló a sí mismo no me reconoces está bien realmente olvidas las cosas que puedo decir también somos compañeros de clase aunque hace bastante tiempo que no voy a la escuela deprimido encogiéndose de hombros lo siento agradeció bruce con una expresión avergonzada en ese momento también entendió por qué estaba aquí miró a emily y linjue que estaban a un lado hola mi nombre es bruce whine levantándose lentamente del sofá bruce tomó la iniciativa de extender la mano y estrechar la mano de linjue y otros uno por uno bruce no vives en el distrito central por qué viniste a nuestro distrito este preguntó dan con cierta confusión hablando de negocios con amigos uh eres realmente joven y prometedor linjue tomó un vaso de agua de un lado y se lo entregó gracias al mirar el rostro a un joven de bruce whine la expresión de linjue se mantuvo sin cambios pero no pudo evitar maravillarse en su corazón el bruce whine en este mundo también tiene un rostro hermoso y extraordinario y hay aún más cejas un toque de juventud y frivolidad no esperaba que la primera vez que él y el famoso batman se enfrentaran fuera en esta situación mirando el cielo oscuro afuera era casi el amanecer gracias bruce no pudo evitar agradecerle nuevamente después de una breve conversación ya había aprendido algo de información sobre emily y linjue bajo la presentación de chatterbox dan acompañado por el sonido de un pitido afuera de la puerta un sedán extendido apareció afuera del pub de emily con la cálida despedida de dan bruce subió a la limusina y se alejó a toda velocidad al observar los pasos rectos del joven dan murmuró con admiración no sabes lo rico que es ese tipo está bien se hace tarde emily sube y descansa maldita sea no vuelvas quédate aquí hasta temprano en la mañana y luego vete a casa está bien seguiré las instrucciones de linjue dan se recostó directamente en el sofá donde bruce había estado acostado y emily también regresó a la casa para recuperar su sueño linjue salió por la puerta de la tienda y miró la calle que parecía particularmente tranquila bajo la tenue luz boom cuando la puerta se abrió repentinamente el hombre de mediana edad con rostro emocionado entró rápidamente a la taberna de emily y se convirtió en el primer invitado del día los bulliciosos peatones que caminaban por la carretera suspiraban ante la tranquilidad de la vida lo que es diferente del pasado es que el tema que la gente está discutiendo hoy son los disturbios de anoche en el distrito este dan ya se había levantado del sofá y ayudó a emily a llevar los platos y las bebidas que hubo un disturbio en la calle one y por anoche buen chico afortunadamente no pasé por allí anoche dan le dio unas palmaditas en el pecho y conversó con un hombre grande con barba se emocionaron e incluso bebieron vino el uno al otro batman vino a nuestro distrito este anoche escuché que si no fuera por él esos policías inútiles habrían sido ahuyentados por criminales nuevamente me hizo reír hasta la muerte los residentes de esa calle lo vieron esos malditos criminales sacaron un lanzacohetes de algún lugar e incluso volaron un pequeño bungalow por desgracia los pobres que estaban dentro probablemente nunca esperaron que accidentalmente terminarían con sus vidas mientras dormían lingüe bloqueó a emily con una mirada inquisitiva dijo con cierta rectitud jefe deberíamos contratar nuevos empleados e e emily cuya vista estaba bloqueada asintió con la cabeza en pánico de hecho ella también prestó atención dado que el área de la taberna ha aumentado aún más por lo que ahora hay cada vez más invitados es realmente difícil para lingüe y dam confiar en ellos sin mencionar cuando dam está afuera auge cuando la puerta del bar se abrió repentinamente un huésped que estaba a punto de salir del par fue derribado por la puerta que se abrió repentinamente un hombre de traje miró a los clientes que lo rodeaban con una expresión feroz en su rostro los ojos del lingüe se entrecerraron bajo su mirada el grupo encabezado por el hombre de traje caminó hacia la cabina del bar de manera poderosa mirando directamente a la tímida emily jefe dos cajas de whisky gritó un hombre corpulento con una sonrisa en el rostro su voz era como un trueno en el ambiente ruidoso lo que instantáneamente hizo que emily se encogiera de miedo lingüe entrecerró los ojos y caminó lentamente hacia el hombre sin embargo en ese momento una pequeña mano lo agarró del brazo emily sacudió la cabeza pálidamente sabiendo que esta chica no quería que lo lastimaran lingüe reprimió la violencia en su corazón que finalmente había disminuido dan que estaba charlando con alguien al lado cambió su expresión rápidamente se dio la vuelta y rápidamente se acercó al hombre del traje con una sonrisa en su rostro hermano siéntete rápido bebe y te daré te lo enviamos en persona en un momento envíalo van con una bocetada casual dan cayó al suelo el hombre se burló de dónde vienes gordo no te diste cuenta de que estábamos hablando con esta belleza quien te dio el coraje para salir lo siento dan tomó la mano de lingüe y se levantó con su ayuda mirando a las personas feroces frente a él con una sonrisa porque eres así esta calle ha sido visitada por jueces un cliente habitual de la taberna no pudo evitar quejarse sin embargo al momento siguiente un hombre de traje sacó una pistola y le apuntó a la cabeza el cliente habitual palideció instantáneamente cerró la boca y no se atrevió a hablar la taberna que originalmente estaba llena de alegría cayó en un silencio sepulcral bajo la mirada de lingüe este grupo de matones trajeados arrogantes y dominantes salieron de la taberna con gran poder y todos los invitados en la taberna dieron un suspiro de alivio mientras fingía beber miró en secreto a este grupo de chicos que no estaban en sintonía con la atmósfera de la taberna la taberna que originalmente estaba llena de risas y risas estaba extremadamente tranquila en ese momento lin si expones tus extraordinarias habilidades definitivamente les darás una oportunidad a esos tipos que codician al juez dan no pudo evitar darse unas palmaditas en el pecho y dijo con algo de miedo persistente aunque estaba esperando a lingüe en este momento tomó medidas para darles una lección a estos tipos arrogantes y dominantes pero la racionalidad en su corazón le dijo que debía contener a lingüe debido a que el juez había castigado a los malhechores en los barrios cercanos este lugar debe haber atraído muchas miradas escondidas en la oscuridad auge con el sonido de la botella de vino cayendo al suelo y rompiéndose el líder de los mafiosos se detuvo en la puerta de la taberna a partir de mañana hay que entregar aquí el fondo de desarrollo si no pagas a tiempo ya conoces las consecuencias golpeando fuerte la puerta de la taberna el rubio sonrió con malicia y se alejó dios mío estos malditos tipos hay noticias de que el juez parece haber sido reprimido por cierta fuerza así que ahora esos tipos feos en el distrito este están comenzando a aparecer de nuevo no es de extrañar que haya pasado tantos días sin noticias sobre él dios mío parece que tendremos que prestar más atención en el futuro si gracias a la noticia de la aparición del juez en mayill street esto nos dio una oportunidad periodo de paz no esperaba que terminara tan pronto pobrecita emily la gente en el bar estaba en pánico y todos estaban discutiendo la situación de los últimos días y los posibles cambios el rostro de emily estaba pálido sus manitas sostenían un paño morado y limpiaban la botella de vino polvorienta de un lado a otro sus ojos estaban apagados un par de manos grandes lentamente tomaron la botella de su mano devolviéndola a la realidad de sus preocupaciones y miedos casi olvido el momento en que fui intimidada dijo emily con una sonrisa en su rostro fingiendo estar aliviada lin juez sonrió y no pudo evitar abrazar a esta chica que parecía fuerte pero en realidad era frágil parecía que finalmente tenía un desahogo y emily finalmente no pudo reprimir los agravios en su corazón y lágrimas de cristal gotearon lentamente por sus suaves y blancas mejillas acabamos de ampliar la taberna porque pasó algo como esto emily no pudo evitar frotarse los ojos rojos y murmurar en voz baja dame en el costado también mostró una expresión insoportable pero miró a lin juez sabía que lin juez no había actuado durante mucho tiempo para reprimir la violencia en su corazón por lo que como amigo no podía pedirle al inen que fuera hacer algo parece que el plan comenzará con anticipación qué plan los ojos de dan de repente brillaron y miró con entusiasmo a lin juez que estaba inexpresivo en ese momento desde la última batalla en la que fue emboscado lin juez que sentía que probablemente lo superarían un número en el futuro había estado pensando en un nuevo plan de disuasión había estado considerando el punto de entrada pero ahora los problemas llegaron a su puerta y sintió que era necesario hablar con él sobre las fuerzas escondidas en la oscuridad de una manera más intimidante cae la noche una pequeña tienda de comestibles explosión acompañado por el sonido de los estantes siendo golpeados con fuerza y cayendo al suelo el anciano parecía triste y le suplicó al hombre de traje y corbata frente a él sin embargo a pesar de que rompió a llorar el hombre lo pateó fuerte y tiró su cuerpo al suelo gritando y maldiciendo profusamente afuera de la tienda cada vez pasaban más y más recién llegados a toda prisa pero nadie se atrevía a quedarse ni siquiera observar la emoción una chica blanca que vestía un uniforme de secundaria y una falda hasta la rodilla su sonrisa feliz de repente se congeló en su rostro se detuvo frente a la tienda de la calle y miró fijamente a los hombres de negro que caminaban por la tienda rompiendo cosas dentro la mochila que tenía en la mano cayó lentamente al suelo y la niña corrió a la tienda como loca sin embargo el anciano que asomó la cabeza fuera de la tienda pareció horrorizado en el momento en que la vio no 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 vuelvas no pudo evitar gritarle a la chica sin embargo la chica lo ignoró y entró corriendo a la tienda este cambio instantáneamente atrajo la atención de los hombres de traje el hombre de negro en la puerta de la tienda inmediatamente abrazó a la niña en sus brazos con una sonrisa en su rostro jaja tírate a mis brazos qué vergonzoso es la gente de negro alrededor se rió la niña agitó su puño desesperadamente y golpeó fuertemente al hombre de negro en el pecho sin embargo su fuerza era insignificante frente a este grupo de hombres fuertes que habían estado peleando todo el tiempo qué estás haciendo deja ir a mi papá gritó la niña enojada sin embargo a pesar de que trató de fingir ser feroz su voz todavía era un poco suave lo que hizo que los gánsteres del lado se emocionaran aún más incluso las otras personas que llevaban compras dejaron sus artículos todos sonrieron y caminaron hacia el compañero que sostenía a la niña con fuerza en sus brazos no no señores pagaré el dinero a tiempo por favor dejen ir a mi hija el anciano no pudo evitar suplicar pero en ese momento nadie escuchó sus palabras un hombre no pudo evitarlo pero se el primero en tocar la bella cara sus ojos se posaron en cierto gulto en la camisa de la chica y lo raspó con fuerza sin poder evitar soltar una risa lastiva mi señor mi señor no está preocupado por el juez ese señor ha estado presente antes rugió fuerte el anciano pero al momento siguiente un puño lo golpeó con fuerza en la cara y un gánster en él el traje se frotó los puños y luego escupió con fuerza joder maldito viejo cómo te atreves a mencionarme a ese tipo quién se cree que es qué clase de juez los grandes jefes se han ocupado de él hace mucho tiempo son trascendentes si se atreve a aparecer frente a mí le arrancaré la cabeza la niña luchó con fuerza pero no importaba lo fuerte que golpeara y pateara todavía no podía liberarse de los grilletes el hombre grande miró hacia la calle oscura y miró al hombre cayendo en una esquina oscura la profundidad en la oscuridad que una vez tuve mucho miedo ahora lo esperaba con gran anticipación esperando con ansias la figura que saldría de allí cuando la puerta principal de la tienda se cerró lentamente ante la dolorosa súplica del anciano estos hombres sin ley llevaron a la niña a la habitación que originalmente le pertenecía a señor juez por favor tenga cuidado el cuerpo del hombre de mediana edad fue levantado pesadamente y luego cayó afuera de la tienda estaba llorando como un loco y los vecinos de los alrededores lo miraban impotentes de vez en cuando en este momento todos en este vecindario están deprimidos el hombre corrió hacia la tienda nuevamente pero fue pateado al suelo nuevamente impotente sus ojos gradualmente cayeron en un silencio sepulcral y se tumbó en el suelo mirando el cielo nocturno de gotán sin la luz de las estrellas hubo extraños rugidos de emoción por parte de los hombres en la tienda el hombre luchó por levantarse pero el dolor en todo el cuerpo y la sensación de debilidad lo hicieron tropezar y caer nuevamente justo cuando rompía a llorar una figura inusualmente alta apareció frente a él como si se teletransportara una atmósfera aterradora impregnaba a esta caótica calle la túnica rojo sangre del dios de la sangre estaba enrollada en el viento frío esta figura medía casi dos metros de altura su rostro llevaba una máscara ancha y roja y se podía ver un rayo de luz en la esquina de la máscara el tao era como un espolón óseo angular casi tan ancho como los hombros de dos personas una al lado de la otra y todo su cuerpo estaba lleno de un aura aterradora todos los vecinos de la cuadra que observaban esta escena guardaron silencio y un fuerte poder sacudió toda la calle los mafiosos alborotados en la tienda miraron afuera de la tienda inclinándose lentamente lin jue que se había transformado en el estado de dios de la sangre extendió su amplia palma y acarició al atónito anciano luego bajo su mirada sorprendida caminó lentamente hacia la tienda del hombre joder maldita sea juez este es un maldito juez estás seguro de que no es una criatura alienígena la cabeza del hombre fue golpeada con fuerza en ese momento el líder del gánster salió corriendo de la habitación de la niña se arregló la ropa desordenada y se pudo ver una mancha de huellas en la cabeza de sus hombres miraron a la figura alta que caminaba lentamente hacia ellos quién se atreve a hacerse pasar por un fantasma puede este gran hombre ser el juez algunos de los hombres que estaban en estado de incredulidad hicieron a un lado a los hombres que estaban desordenados sacaron una pistola por detrás y dispararon en lin jue con el rugido de los disparos el cuerpo de lin jue ni siquiera tembló en absoluto el hombre parecía aturdido pensando que algo andaba mal con el arma y rápidamente disparó algunos tiros más con un rugido feroz una de las balas golpeó con fuerza el costado de la puerta en un instante el aserrín voló por todas partes y un profundo apareció un agujero frente a todos joder murmuró un gánster con ojos apagados en ese momento todos sabían que el arma no tenía nada de malo pero el hombre que caminaba hacia ellos parecía no tener miedo a las balas al momento siguiente una sombra roja pasó como un relámpago y el cuerpo del gánster frente a la puerta era como una bala de cañón estrellándose contra la pared al lado los ladrillos rotos y las cuerpo mutilado cayeron fuera de la esquina de la calle todos quedaron atónitos en el acto mirando la figura que apareció en la posición original del hombre como si hubiera sido teletransportada casualmente golpeó con una pesada palma la espalda del gran hombre que huía presa del pánico en un instante su piel se abrió y su carne se desgarró la sangre brotó del gran hombre y cayó pesadamente al suelo acompañado de disparos uno tras otro la tienda estaba sumida en el caos en ese momento sin embargo frente a esa figura corpulenta todo parecía ser en vano van 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 apretando frenéticamente el gatillo el líder pelirrojo arrojó la pistola con el cargador vacío al suelo con una mirada desesperada en su rostro al ver la presencia de las manos agarrando las piernas de sus subordinados era como la hormiga más débil ante esto momento acompañado por el crujiente sonido de los huesos al romperse la mitad de sus hombres lo golpearon en el cuerpo y la sangre le salpicó la cara el hombre rubio quedó atónito en el acto un lado tan sangriento y cruel destrozó por completo su línea de defensa caminando lentamente hacia el hombre con un rostro familiar lingüe miró al hombre que todavía era arrogante y dominante durante el día inexpresivo y lentamente levantó el pie y dio un paso hacia la cabeza del hombre siguiendo el sonido nítido lingüe miró hacia un lado y asomó la cabeza fuera del dormitorio para ver a la chica al ver su mirada de miedo mezclada con admiración lingüe no pudo evitar sentirse un poco sorprendido con un leve asentimiento lingüe inmediatamente sacó los cuerpos de la tienda uno por uno en este momento el hombre de mediana edad afuera de la tienda estaba arrodillado en el suelo expresando constantemente su gratitud lingüe no le respondió simplemente sacó todos los cadáveres de la calle y miró hacia la calle mirando a los ojos uno por uno había sorpresa miedo e incredulidad en esos ojos pero más entusiasmo y admiración la túnica roja brillante goteaba lentamente sangre caliente arrastrando todos los cadáveres fuera de la puerta justo cuando lingüe estaba a punto de irse una sombra negra saltó de una casa en un instante y la brillante espada plateada en su mano golpeó el hombro de lingüe sonido metálico como el sonido del metal chocando un destello de conmoción brilló en los ojos del hombre de negro mirando al ser que sostenía su propia espada afilada con una mano al momento siguiente de repente retiró sus fuerzas pero descubrió que su espada larga estaba fuertemente aprisionada y no podía sacarse en absoluto una pata de látigo pasó tan rápido como una imagen secundaria al ver que no podía recuperar la espada el hombre de negro la soltó inmediatamente en el momento en que aterrizó en el suelo saltó rápidamente evitó por poco el aparentemente peligroso ataque de lingüe ¿quién eres? ¿dónde está el juez? el hombre de negro miró a lingüe que vestía una túnica roja de sangre y una máscara roja en el rostro y gritó con voz profunda sin embargo al momento siguiente una sombra de sangre apareció y lingüe apareció de repente a su lado golpeándole el hombro con fuerza con una palma casual auge como si hubieran golpeado una pelota el cuerpo del hombre era como una bala de cañón golpeando una tienda de la calle cercana sus huesos parecían desmoronarse lo miró con expresión horrorizada y lentamente detuvo su mano como si acabara de hacer algo pequeña cosa casualmente justo cuando la figura de lingüe se volvió lentamente hacia él tres figuras saltaron de la oscuridad y tres luces de espada cortaron hacia lingüe rápida y bruscamente al mirar estas figuras familiares los labios de lingüe se curvaron en una sonrisa en este estado tiene la mejora bilateral del cuerpo del antepasado y el cuerpo del dios de la sangre su condición física es mucho mayor que antes ya sea fuerza velocidad o incluso autocuración de heridas está lejos de lo que solía poder igualar al momento siguiente lo que sucedió sorprendió por completo a todos las piernas se convirtieron en imágenes residuales y pisaron los pechos de tres hombres vestidos de negro casi al mismo tiempo en un instante los hombres de negro que habían podido reprimir al juez salieron volando instantáneamente escupiendo sangre uno por uno cayeron al suelo y no pudieron luchar por un momento joder cuando llegó un tipo tan aterrador a gotam dios mío no esperaba que ante el juez viera a una persona más aterradora los otros tres hombres de negro se quedaron congelados en el lugar por un instante y ninguno de ellos se atrevió a dar un paso adelante para actuar la velocidad y la fuerza incomparables así como la existencia de derrotar a tres de sus compañeros al mismo tiempo les han hecho darse cuenta de que incluso si se suman es posible que no puedan deshacerse a tan misteriosa existencia mi nombre es dios de la sangre me he estado alimentando del pecado desde que desperté de la eternidad ahora soy uno de los doce jueces del consejo del juicio como una voz que viajó a través de años interminables resonó por todas las calles las fuerzas escondidas en la oscuridad y muchas más los residentes que conocían el motivo quedaron atónitos sin darles la oportunidad de reaccionar la túnica ensangrentada del injusto salió volando de su cuerpo y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en sombras rojas y corrió hacia los asesinos ante los ojos horrorizados de la gente vestida de negro las manos que simbolizaban la muerte rozaban sus cabezas una a una Harry el hombre de mediana edad corrió a la tienda rápidamente en ese momento, cojeaba, pero estaba de muy buen humor corrió a la tienda presa del pánico y ayudó a su hija que cayó al suelo papá no se ha encontrado la experiencia de vida del padre de Arley King sustituyala automáticamente aquí Arley King no pudo evitar abrazar a su padre nunca esperaron que en un momento tan desesperado, se salvara gracias Dios de la sangre, gracias consejo de prueba Rom King miró a su hija con pánico y notó que a excepción de la ropa exterior desordenada ella no parecía haber sufrido ningún daño accidental exhaló un suspiro de alivio en su corazón gracias señor Dios de la sangre no pudo evitar inclinarse ferozmente hacia la calle oscura afuera pero los ojos de la niña miraban sin comprender las tiendas donde se rociaba sangre por todas partes, pero no había rastro de miedo en sus ojos lentamente extendió su mano blanca como el jade y limpió suavemente la sangre del suelo al que había estado prestando atención durante mucho tiempo la niña no pudo evitar lamerla suavemente y un sabor extraño se extendió lentamente por su mano en su corazón, un color escarlata cruzó por sus ojos el padre comenzó a ordenar sus pertenencias sin darse cuenta de la extraña mirada en el rostro de su hija detrás de él durante aproximadamente un cuarto de hora sombras negras recorrieron rápidamente las calles y callejones llegando a cierto edificio industrial abandonado frente al hombre que llevaba una espada larga detrás de él, un hombre vestido de negro estaba arrodillado ¡Bam bam bam! una patada que estaba a punto de entrar en la imagen residual alejó con fuerza el cuerpo del hombre mientras los ladrillos y las piedras se hacían añicos el hombre de negro se dejó incrustar en la pared aparte de un gemido doloroso, no tenía intención de defenderse todo ¿estás tan asustado que no te atreves a enfrentar al enemigo solo por tu impulso? gritó fríamente el hombre con dos espadas en la espalda el hombre de negro estaba vomitando sangre y parecía deprimido justo cuando el hombre estaba a punto de dar un paso adelante y matarlo la esbelta mujer vestida de negro lo agarró por el hombro ahora es el momento en que la organización necesita gente la voz de la mujer sonó fríamente en el pasillo vacío y todas las personas vestidas de negro a su alrededor bajaron la cabeza y no dijeron nada volviendo a enfundar la espada larga que tenía en la mano el hombre resopló con frialdad luego se dio la vuelta, sin mirar más esta basura que lo hacía sentir tan desconsolado el hombre cuya respiración era un poco débil se arrodilló frente al hombre con dos espadas señor, ese tipo definitivamente no es un juez falso su fuerza es mucho mayor que la del tipo con el que tratamos antes incluso puede resistir ataques de bala de frente además, el aura que se siente en su cuerpo no parece ser humano el hombre habló muy rápido, con un rastro de sorpresa en su rostro ¿bloquear las balas de frente? el hombre con dos espadas en la espalda miró a los hombres a su lado bajo la señal de sus ojos, el hombre de negro levantó su arma y disparó contra el hombre de repente apareció un destello de luz de espada y se escuchó el sonido de enormes colisiones de metales bajo las miradas de admiración de todos los hombres de negro el hombre usó su cuchillo para cortar las balas debajo de su espada como se esperaba de ti la mujer de negro no pudo evitar decir con admiración sus ojos se dirigieron al suelo y el casquillo con cabo de la bala apareció a la vista bajo la tenue luz cortar balas con un cuchillo no es algo que un humano pueda hacer excepto por la pequeña perra en ese momento, el hombre de negro que estaba arrodillado en el suelo no pudo evitar decir el juez estará completamente escondido debido a nuestro ataque debería haberlo dejado completamente atrás la última vez ¡ay! ¿juez? ¿crees que el tipo que atacaste la última vez era él? el hombre que llevaba las dos espadas no pudo evitar gritar con frialdad y la mujer de negro al costado también giró la cabeza parecía saber algo el tiempo se remonta a esa noche el hombre que sostenía la muestra recolectada le entregó el termo al médico vestido de blanco bajo su extraña mirada, se colocó un coágulo de sangre manchado de sangre roja en el portaobjetos esto, incluso el color es diferente, ¿cómo puede ser la misma sangre? sin embargo, esta gota de sangre parece extraordinaria el médico parecía sospechoso y miró de cerca la muestra de sangre bajo el microscopio había una pizca de sorpresa en sus ojos no se parecía a ese tipo el hombre con las dos espadas en la espalda se veía un poco feo cuando tomó la muestra de sangre por primera vez pero aún así la tomó para verificarla por supuesto que no esta gota de sangre parece ser aún más mágica el tono del doctor estaba mezclado con un toque de locura como si hubiera notado algún fenómeno extraño en la sangre y parecía extremadamente emocionado bajo la mirada de la gente de negro separaron lentamente la gota de sangre del agua de la nieve luego sacaron una nueva aguja para chupar la sangre y finalmente la inyectaron en un ratón blanco normal al momento siguiente, bajo las miradas de sorpresa de todos el ratón blanco dejó escapar un relincho agudo el sonido de su pequeño cuerpo incluso resonó en toda la fábrica subterránea bajo las miradas de sorpresa de todos la figura del ratón blanco se convirtió en imágenes residuales de un shock loco jaula de cristal después de mucho esfuerzo, el médico, con la ayuda del hombre de negro controló al ratoncito que había sufrido algún tipo de mutación al mirar los afilados colmillos parecidos a los de un cocodrilo expuestos el rostro del médico se llenó de emoción maravilloso, realmente maravilloso ¿cómo podría existir algo tan mágico? ante la mirada de la gente de negro el médico se aclaró la garganta y contó emocionado su descubrimiento lo mismo un ratón que se acerca a sus años crepusculares este ratón inyectado con sangre roja además del rejuvenecimiento de varios órganos de su cuerpo también parece estar transformándose en una especie de criatura extraordinaria quizás necesite observar algunos otros cambios específicos por un tiempo pero no hay duda así es, esta gota de sangre es de mayor valor el médico miró de cerca al ratón loco aprisionado en el estrecho tubo de vidrio y dijo con admiración un color extraño brilló en sus ojos pasó una ráfaga de viento frío y la ropa del grupo de hombres de negro volvió lentamente en este edificio sin terminar el hombre con dos espadas en la espalda llegó lentamente al borde del edificio mirando el momento con ojos profundos cayendo en una gota moscura parece que necesitamos ayuda de las fuerzas locales lentamente giró la cabeza para mirar a la mujer a su lado con los ojos entrelazados en este momento, en una calle desierta, la figura de Lin Jue se encogió después de regresar a la forma normal de su cuerpo humano no pudo evitar torcer el cuello con el sonido crujiente de los huesos no pudo evitar dejar escapar un cómodo sonido miró a lo lejos un edificio abandonado no lejos de la calle con su extraordinaria visión podía ver claramente los contornos de los cuerpos escondidos en la oscuridad hay tanta gente levantándose lentamente la túnica rojo sangre Lin Jue no pudo evitar admirar el cuerpo que se había curado sin ninguna herida por supuesto llevar esas balas no era para alardear sino para mostrar el poder de su nueva identidad este es el plan de Lin Jue desde la última vez se ha dado cuenta profundamente de que su identidad como juez por sí sola no puede disuadir por completo a las fuerzas del mal escondidas en la oscuridad entonces decidió encontrar algo nuevo y desechar una organización misteriosa y poderosa que era el consejo del juicio debes saber que está familiarizado con el universo DC pero sabe que Superman, que es casi invencible odia al noroeste bajo la operación de Batman por lo que no es una excepción aunque este universo puede ser ligeramente diferente al que conoce Tom, pero Lin Jue sabía que el mundo era mucho más misterioso de lo que imaginaba jaja, esos malditos tipos realmente se lo merecían Dan se rió alegremente y los clientes de la taberna también se rieron y todos vitorearon inesperadamente, el juez no es una persona, sino una organización Dios, esta es la noticia más emocionante que he escuchado desde que era niño jaja, hay una organización que juzga el mal en nuestro distrito este ahora tenemos el crimen la tarifa definitivamente alcanzará un mínimo histórico en Gotham Emily caminó rápidamente frente a la vitrina con una sonrisa en su rostro y lentamente colgó la plantilla de pintura recién impresa en el estudio frente a su escritorio en la pared de su pub en la superficie hay dos de ellos, uno es una figura que lleva una túnica negra y una máscara negra caminando por la calle de noche el otro fue personalizado por Emily basándose en la imagen mostrada en el último diario con la sangre como color principal y un hombre enmascarado vestido de rojo más alto y corpulento buen chico, Emily, es tu cerebro el que funciona también el dueño de una tienda vecina se acercó a beber y elogió sorprendido no pudo evitar levantar el pulgar hacia la chica con su cabecita en alto tomó un trago de whisky y arrojó el cambio y la propina sobre la mesa al momento siguiente, salió de la taberna y corrió hacia su tienda HMM tilde HMM tarareando una melodía alegre, Emily miró los dos enormes retratos colocados ordenada y simétricamente en la pared de la barra del bar y asintió con la cabeza colocando lentamente la canasta de vino en el suelo Linjue miró a Emily que volaba hacia él en ese momento con una sonrisa en los labios Lin ¿qué piensas? ¿es una buena idea? Emily miró a Linjue con ojos ardientes al mirar los dos enormes retratos colocados en la pared Linjue levantó el pulgar con una sonrisa jaja, gracias al juez, gracias al dios de la sangre Emily suspiró suavemente con una brillante sonrisa en sus labios al momento siguiente, todos en el pasillo aplaudieron ruidosamente y todo el bar parecía una escena feliz el sonido penetró por la puerta de la taberna lo que provocó que los peatones que caminaban por la carretera miraran hacia arriba este día está destinado a ser la alegría de los civiles y el sufrimiento de los criminales aprovechando una pausa en el trabajo Dan llevó a Linjue a una esquina de la barra con una mirada fanática en su rostro ¿dios de la sangre? maldita sea, es genial rápidamente sacó su teléfono móvil y mostró la foto tomada por un transeúnte anoche frente a Linjue no sospechaba del dios de la sangre Linjue miró a su alrededor y vio que estaba parado en medio de la calle arrastrando un cadáver con ambas manos Lin, resulta que tienes un ayudante me temo que mides más de dos metros, ¿verdad? eso es raro dijo Dan con entusiasmo al principio estaba un poco preocupado por su amigo, pero ahora lo está los seres que se sienten aliviados, pueden portar balas y volar paredes con sus propias manos pueden literalmente caminar de lado en su Gotham ¿es él el más fuerte en el consejo de prueba? algunos internautas ya lo han comparado contigo Dan sonaba extremadamente emocionado y miró a Linjue con ojos ardientes ¿es esto importante? sus ojos parpadearon levemente, y después de pensarlo por un momento Linjue todavía ocultó su doble identidad entiende que lo desconocido es el arma más poderosa el personaje creado ayer disuadirá a las fuerzas del mal que lo codician en su posterior viaje de juzgar los pecados mientras los dos charlaban, los clientes de la taberna de repente se volvieron ruidosos y Linjue y Dan miraron sorprendidos una mujer de figura elegante y pasos elegantes caminó lentamente hacia la cabina del bar había un tipo diferente de encanto en sus movimientos al mirar la figura algo familiar, Linjue frunció levemente el ceño ¿es ella? ¿eh? déjame ir, hermosa mujer espera, Lin ¿la conoces? la expresión facial de Dan cambió rápidamente y miró a Linjue con incredulidad en este momento, la mujer que entró a la taberna era la mujer que Linjue había rescatado antes y se sospechaba que era Catuoman aquí, Linjue miró la versión con piel más oscura por defecto además, no se trata de la línea principal de la historia por lo que el protagonista no está seguro los ojos de Patrina rápidamente pasaron por los hombres atónitos en el bar y luego, en un rincón remoto, finalmente vi esa figura familiar una sonrisa apareció en sus labios y sus ojos se volvieron lentamente hacia Emily quien la miraba sin comprender en ese momento hermanita, tráeme una botella de whisky ¿eh? ah está bien Emily miró a la mujer alta que era media cabeza más alta que ella con un ligero sonrojo en el rostro y respondió con una expresión cerosa pronto, Emily colocó la copa de vino frente a Patrina abrió una botella de whisky y luego se la llenó ella misma los dedos de jade verde blanco tomaron la copa se balancearon ligeramente y luego tomaron un sorbo un rastro de color rosado cruzó por su rostro hermoso y delicado y sus grandes ojos parecieron brillar con brillo cristalino haciendo que Emily la mirara de cerca distancia, un poco aturdido qué hermoso gracias por el cumplido ah al darse cuenta de que accidentalmente había dicho lo que había en su corazón Emily se escapó con el rostro sonrojado en ese momento, Dan y Linjue, que habían escuchado sus palabras, se miraron confundidos después de un rato, Dan preguntó tentativamente ¿qué pasa? iré a buscar tu información de contacto punto 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 al final, Dan todavía no tuvo el coraje de levantarse pero le contó a Linjue algunas cosas recientes incluida la razón por la que salvó lo que le pasó a Bruce Wayne las disculpas de sus compañeros que fueron acosadores en la escuela y sus probables planes de regresar a la escuela en un futuro cercano justo cuando los dos estaban charlando la alta Patrina se acercó lentamente a su mesa con una figura balanceándose provocando instantáneamente aplausos de algunos de los hombres en las mesas a su alrededor Lin Hola, mi nombre es Patrina Patrina miró directamente a los ojos indiferentes de Linjue y lentamente estiró su delgada palma de jade Hola simplemente estrechó la mano de la mujer que sospechaba mucho de Catuoman y una sonrisa exia apareció en el rostro de Linjue al momento siguiente, su sonrisa se volvió rígida los dedos suaves frotaron suavemente la palma de su mano de un lado a otro los ojos de Patrina brillaron con un tipo diferente de brillo Linjue inconscientemente miró a Emily que no parecía estar prestando atención aquí las manos de las dos personas se separaron lentamente y luego Patrina sonrió levemente y se fue en silencio Dan, que había dejado de hablar a un lado miró fijamente su figura que se alejaba y se secó suavemente las comisuras de la boca ¡Qué hermosa! tómatelo con calma, esta mujer no es simple Linjue tiró el brazo de Dan de sus hombros con enojo ¿Qué, esa mujer es una supercriminal? los ojos de Dan se abrieron, como si no pudiera creerlo las palabras de Linjue no eran convincentes pero las palabras del juez tenían que hacerlo cauteloso si fuera un supercriminal, parecería más emocionante punto 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 Linjue se alejó en silencio, estaba a punto de empezar a trabajar Dan ha estado de un humor complicado recientemente al mirar la mochila llena, había una pizca de timidez en sus ojos aunque el tipo que lo había acosado ya se había disculpado con él todavía se sentía un poco incómodo en su corazón Dan, date prisa hoy es tu primer día de regreso a la escuela anímate los ojos del padre obeso Dan se oscurecieron levemente al mirar la expresión vacilante de Dan, se enojó ahora que lo pienso, ¿cómo podría él, que siempre lo había hecho? ¿ha sido obstinada y ha dado a luz a un hijo tan débil? está bien, papá después de terminar de empacar, Dan se subió al auto antiguo de su papá y se alejó a toda velocidad con el rugido del motor y Glenn College, como la universidad privada más prestigiosa de Gotham ha reunido a la mayoría de los estudiantes civiles y aristocráticos del mundo de la música la cabeza de Dan colgaba mientras caminaba por el pasillo del campus sus ojos rápidamente miraron a los estudiantes que reían caminando por el campus y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente después de asistir a esta escuela durante dos años supo que esta escuela no era tan pacífica como parecía aceleró su caminata y de repente su cuerpo tropezó hacia adelante lentamente volvió a poner la mochila que había caído al suelo sobre su espalda su rostro se puso rojo pfft mira a ese tipo ¿no es Dan? buen chico, ¿cuánto hace que no nos vemos? casi me olvido de él hacia el salón de clases rápidamente no fue hasta que se sentó en su asiento que dio un suspiro de alivio y miró a su amiga Kate en la mesa de al lado en ese momento, estaba mirando fijamente el libro, como si no se diera cuenta hola Dan no pudo evitar llamar suavemente sin embargo, Kate lo miró suavemente, luego se dio la vuelta y continuó leyendo, lo que hizo que Dan se sintiera un poco avergonzado auge con una bofetada sorda, la parte superior del cuerpo de Dan cayó ligeramente hacia adelante, golpeando fuertemente el borde de la mesa, y miró hacia atrás en estado de shock Dan, ¿finalmente has vuelto? el chico rubio le dio una fuerte palmada en la espalda de Dan, con una mirada fría en sus ojos Sam, te he perdonado, por favor no me molestes más Dan apretó los dientes y dijo con voz profunda, con el rostro ligeramente pálido sí, sí olvidé que Dan tiene al famoso Bruce Wayne como amigo él no nos menosprecia en absoluto mientras el niño no podía evitar gritar en voz alta, todos en el salón se reían y bromeaban encima esta escena hizo que Dan juntara sus manos con fuerza y su rostro se viera extremadamente feo después de darle otra palmada fuerte en el hombro a Dan, el hombre rubio se alejó con sus dos compañeros detrás de él de vez en cuando, revelaba cosas vergonzosas del pasado de Dan, haciendo que otros se rieran de él punto punto punto, Dan pasó este difícil día con el rostro pálido y miró a su ex compañero sin embargo, no recibió ninguna respuesta, a pesar de que le hizo varias señales no pudo evitar sentirse un poco desanimado el sol brilla desde la esquina este del edificio de enseñanza hasta la esquina oeste Dan no sabía cómo salió de la escuela empujó lentamente la puerta familiar su risa apasionada se mezcló con gritos y una sonrisa apareció en su rostro nuevamente mirando a Linjue caminando entre la multitud, corrió al bar de Emilie con una sonrisa en su rostro tomó la bandeja de vino de Emilie por costumbre y comenzó a ayudar a pasar el vino madre, escuché que fuiste a la escuela, ¿cómo te sientes? debes estar muy feliz hoy, ¿verdad? Emilie no pudo evitar bromear es, bueno todos están muy entusiasmados Dan sonrió con una sonrisa en los labios y habló muy rápido después de responder a las palabras de Emilie Emilie, rápidamente entregó la bandeja de vino al escritorio correspondiente wow yo también quiero ir a la escuela murmuró Emilie, pero mirando el bar lleno de gente, mostró una expresión de satisfacción después de aproximadamente una hora, Dan se sentó lentamente a la mesa del comedor y comenzó a beber solo al mirar profundamente a la buliciosa multitud en el bar, sintió un raro consuelo en su corazón colocando las botellas vacías desechadas que los invitados habían terminado de beber en las cajas de vino una por una Lin Jue movió rápidamente entre las mesas buen chico, Lin, eres el empleado más capaz que he visto en mi vida un hombre de mediana edad con una larga barba no pudo evitar admirar en una taberna tan grande, Lin Jue estuvo ocupado desde la mañana hasta la tarde sin nada la idea de detenerse a descansar hizo que el hombre de mediana edad que también era dueño de una tienda sintiera envidia envidiaba a Emilie por tener un empleado tan capaz no hay manera, no hay daño si no hay comparación en comparación con los empleados de su tienda, Lin Jue trabajaba con tanta frecuencia sin ninguna queja sus propios empleados salieron puntualmente a las 4 de la tarde sin hacer ningún cambio a la tienda planea contribuir más ja gracias por el cumplido Lin Jue sonrió varias horas de trabajo continuo no le causaron fatiga lentamente puso la última botella vacía en la caja de vino y se estiró y luego caminó hacia la mesa del comedor de Dam hola los ojos de Dam se iluminaron cuando vio que Lin Jue se acercaba y rápidamente sirvió el whisky que tenía en la mano en la copa de vino que tenía a su lado Lin Jue tomó el vaso y se lo bebió todo de un trago sintiendo el sabor ardiente en su garganta, un rastro de satisfacción cruzó por su rostro Lin, ¿cuándo vas a ir a la escuela? Dam parecía emocionado de repente pensó que sería muy interesante si Lin Jue fuera a la escuela escuché lo que dijo Emilie me había preguntado antes sobre nuestra escuela en comparación con las escuelas públicas normales debido a que nuestra escuela es privada, tiene un proceso de admisión más relajado para los nuevos estudiantes y con mi situación actual, observe, el negocio de la taberna de Emilie es tan próspero, gracias a la intimidación del consejo de prueba el negocio definitivamente mejorará cada vez más y los ingresos actuales pueden contratar completamente a algunos empleados Lin miró a Dam hablando alegremente sin embargo, no mostró mucho interés en este momento, sólo quería volverse más fuerte de manera constante lo suficientemente fuerte como para no tener miedo de ninguna amenaza durante este periodo, gracias a la disuasión anterior los incidentes criminales cerca de Wall Street se redujeron considerablemente tanto es así que estas noches salía a tomar una brisa fría y regresaba corriendo a toda prisa ahora siente que puede ampliar su negocio a un ámbito más amplio justo cuando los dos estaban pensando en lo que tenían en mente una figura elegante lentamente se sentó junto a Lin Jue Dam, que originalmente estaba sonriendo cuando habló se congeló por un instante y luego su expresión se volvió seria hola, hola estrechó la mano de Patrina un tanto halagada y Dam experimentó la inquietud de la adolescencia por primera vez Patrina parecía tranquila bajo un sombrero occidental con características británicas, sus delgados muslos se juntaron lentamente y miró directamente a Lin Jue, quien parecía pensativo y no sabía lo que estaba pensando casualmente tomó la copa de vino de la mano de Lin Jue y bebió el whisky restante sus acciones finalmente llamaron la atención de Lin Jue Lin, ¿estás interesado en caminar juntos por la noche? ¿por qué dices eso? Lin Jue frunció levemente el ceño y se dio cuenta de que la mujer elegante frente a él parecía saber algo punto 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 Dan nos miró a los dos sin comprender e inconscientemente miró hacia la cabina del bar una pequeña cabeza miraba fijamente aquí pareciendo notar su mirada y rápidamente se volvió hacia por otro lado al escuchar el susurro de la puerta de al lado el rostro de Lin Jue mostró un rastro de pensamiento había pasado bastante tiempo desde que Emily que dormía en la casa de al lado parecía estar haciendo algo todas las noches dejando a un lado sus pensamientos Lin Jue inconscientemente movilizó su panel dimensional sin embargo, la cubierta dimensional que apareció frente a él hizo que su expresión se sorprendiera repentinamente esta portada de cine y televisión es incluso muy diferente de otras portadas de cine y televisión todo su cuerpo arde con llamas rojas y verdes cuando los pensamientos de Lin Jue lo tocan suavemente una información fluyó instantáneamente a su mente gran dimensión universo multidimensional mirando al icónico personaje de la portada de la película y serie de televisión con su uniforme azul, escudo circular y mirada resuelta buen chico pensé que DC ya era invulnerable pero no esperaba que apareciera otra Marvel ahora el corazón de Lin Jue se hundió de repente el mundo de Marvel no es tan estable como el universo de DC cosas por todas partes a cada paso aparecen seres no humanos seres que pueden devorar planetas o sacrificar planetas Galacto y los celestiales están aquí de visita ¿o es obligatorio? oh, este malvado dedo dorado cuando Lin Jue sintió la cubierta dimensional una cadena de información apareció automáticamente en su mente ingrese al mundo dentro de tres días para completar la tarea del nodo dimensional de lo contrario, será ingerido por la fuerza Lin Jue miró al guerrero espada que estaba en un estado de plantilla gris y el drama del clan de sangre con cadenas sueltas buen chico, esto me está obligando a ir a ese mundo al mirar la portada de la serie de cine y televisión del Capitán América el cerebro de Lin Jue funcionaba rápidamente pensando rápidamente en los peligros irresistibles que había en su interior a diferencia de los dos mundos anteriores ese mundo no se puede analizar puramente desde el drama después de todo, es una gran dimensión es difícil no garantizar que si algún efecto mariposa es causado por mi pequeña mariposa entonces conducirá directamente a él la antigua existencia escondida en el universo Marvel por ejemplo, el mago supremo, el grupo de Dios, etc. algunas existencias que han sobrevivido durante mucho tiempo hasta el día de hoy el cauteloso Lin Jue no quería toparse con ellos ahora o al menos quitarles algunas habilidades más poderosas uf olvídalo, es mejor tener cuidado parece que voy a abrazarte mirando al Capitán América en la portada de la película y serie de televisión Lin Jue decidió cambiar su plan para arrebatarle al super suero soldado en esta serie abraza al Capitán América, el merecido hijo del avión y trata de evitar llamar la atención de otros seres miró la portada de la película y la serie de televisión y como confirmó en su mente, al momento siguiente la figura de Lin Jue caminó directamente a través de la película y la serie de televisión que se convirtió en un halo colorido crujido, la ventana oxidada se abrió lentamente y una figura saltó rápidamente a la habitación de Lin Jue Patrina miró la habitación vacía, con el ceño ligeramente fruncido simplemente sintió una extraña fluctuación inconscientemente, con su extraordinario sexto sentido notó que Lin Jue parecía haber desaparecido al final, no pudo soportar su curiosidad y entró en la habitación mirando la habitación vacía Patrina se sintió un poco sorprendida ¡Bum! un fuerte rugido resonó en sus oídos y Lin Jue inconscientemente sostuvo su cabeza el proyectil golpeó su costado y el resplandor de los disparos hizo volar su cuerpo al instante ¡Joder! ¡Jódete! Lin Jue no pudo evitar levantar el dedo medio hacia el cielo ¿está bien ser bombardeado por proyectiles de artillería justo después de cruzar el mundo? si no hubiera experimentado ya el fortalecimiento de dos jefes mundiales en este momento quizás no lo hubieran despedido tan pronto como apareció sus ojos pasaron rápidamente por el campo de batalla donde volaba el fuego de artillería y luego miró su uniforme militar amarillo verdoso y la bandera de estrellas en su pecho Lin Jue de repente adivinó que parecía que ahora era el momento en que Estados Unidos y Alemania estaban en guerra y ahora parece un soldado estadounidense al sentir las balas pasar por encima de su cabeza Lin Jue no pudo evitar quedarse un poco aturdido buen chico, este es el verdadero campo de batalla las escenas de batalla de la serie que Lin Jue ha visto antes son completamente insignificantes en comparación con el campo de batalla real mirando la lluvia de balas que brillaba con la deslumbrante luz del fuego sobre Tuey Lin Jue no se atrevió a levantar la cabeza inconscientemente miró a su alrededor un soldado estadounidense tras otro disparaba de vez en cuando como si estuviera buscando una muerte ajustándose lentamente su uniforme militar inconscientemente tomó el arma que tenía a su costado al mirar la fría pistola larga y negra en su mano Lin Jue no pudo evitar intentar disparar bajo su extraordinaria visión su primer disparo resultó ser accidentalmente golpeó a un soldado alemán al momento siguiente hubo un sonido de explosión del casco en su cabeza y la poderosa fuerza hizo que su cabeza se inclinara hacia atrás instantáneamente cuando cayó al suelo Lin Jue inconscientemente cerró los ojos al mismo tiempo al verlo caer al suelo los soldados del costado rápidamente gritaron pronto un personal médico que vestía una bata blanca y llevaba un botiquín médico se acercó a Tuey se acercó a Lin Jue y tiró directamente Lin Jue a su lado lo llevó en una camilla y rápidamente se dirigió al campamento base trasero había un ligero espacio en el rabillo del ojo y se volvió ligeramente hacia un lado sabiendo que parecía estar abandonando el campo de batalla Lin Jue exhaló un suspiro de alivio justo cuando estaba a punto de retirarse más allá de la línea de tres círculos una bala de cañón que caía del cielo rozó su cuerpo y golpeó el lecho de tierra debajo con la violenta explosión debajo de él y los gritos dolorosos a su alrededor Lin sintió que su cuerpo estaba instantáneamente quedó impresionado y cayó pesadamente al suelo rodó tres veces por el suelo antes de detenerse frente a un montículo el dolor ardiente le hizo abrir los ojos de repente porquería esta vez fue equivalente a ser golpeado directamente por un proyectil Lin Jue se horrorizó al descubrir que no podía levantarse miró a su alrededor inconscientemente y vio que todos los soldados que estaban aquí estaban tirados en el suelo mirando él con tristeza era como si lo hubieran matado en el acto joder perras venid a salvarme Lin Jue no pudo evitar gritar y la sangre que brotaba de su garganta instantáneamente lo hizo ahogarse de nuevo al momento siguiente el soldado más cercano a él que se había retirado a cuatro círculos de distancia quedó repentinamente atónito mirando a Lin Jue con una expresión de incredulidad en su rostro su cuerpo cubierto de sangre y barro con los ojos bien cerrados escuchó a los soldados correr rápidamente diciendo porquería ¡ay Dios mío! las palabras de Lin Jue hicieron que Lin Jue no sintiera más que tristeza e ira finalmente después de muchos giros y vueltas Lin Jue resultó gravemente herido esta vez y fue llevado a la tienda médica el médico que caminaba de un lado a otro miró apresuradamente el uniforme militar de Lin Jue cubierto de sangre lo miró a la cara con los ojos cerrados e inconscientemente miró a los dos soldados que lo enviaron este tipo no tiene remedio, ¿por qué lo trajo aquí? ¿ah? ignoró las expresiones dudosas de los soldados mire lo que estoy haciendo, envíelo a la morgue doctor, este soldado nos acaba de pedir que lo resucitemos no parece estar muerto, un soldado no pudo evitar decir con un tono un tanto parecía insatisfecho en su rostro parecía estar mirando estaba gravemente herido y el médico lo ignoró ¿eh? ¿todo explotó así y todavía estás vivo? el médico se acercó instantáneamente y inconscientemente se inclinó para observar la condición de Lin Jue realmente no está muerto asintió lentamente y luego hizo señas a dos soldados para que enviaran a Lin Jue a la unidad de cuidados intensivos sintiendo que lo estaban levantando sobre la suave cama, Lin Jue inconscientemente abrió los ojos oh, Shet, hermano, todavía estás vivo otro soldado que había visto como lo alcanzaba un proyectil no pudo evitar gritar atrayendo inconscientemente la atención de los médicos que estaban a un lado pronto, un médico de mediana edad que vestía una bata blanca y anteojos con montura negra caminó rápidamente hacia la cama de Lin Jue rápidamente abrió su uniforme militar y miró el cuerpo ensangrentado un destello de sorpresa brilló en sus ojos joder, dame un poco de medicina Lin Jue hizo una voz ronca, sin embargo, su garganta, que estaba llena de sangre hizo que sus palabras fueran aún más confusas no pudo evitar maldecir en su corazón así no hay otra manera incluso si la capacidad de autocuración se está reparando rápidamente sólo está reparando las heridas internas primero y aún no ha llegado a la superficie externa el médico rápidamente tomó una dosis de epinefrina de la enfermera que estaba al costado y la apuñaló directamente en el pecho de Lin Jue el constante dolor ardiente en todo su cuerpo hizo que la cara de Lin Jue se contrajera con alta frecuencia e incluso sintió que su columna y los pómulos de sus piernas estaban rotos bum, bum, innumerables arena y grava cayeron de la tienda Lin Jue miró la tienda con un gran agujero y parecía indefensa esta tienda estaba ubicada en cierta montaña debajo de la colina, la razón por la que estamos aquí es para usar la colina como cobertura era obvio que el feroz fuego de artillería alemán había llegado al campo de heridos estadounidense en este momento, Lin Jue estaba un poco preocupado, sintiendo los huesos sanando lentamente en su cuerpo sintió que si hubiera algunos bombardeos más sobre la tienda donde estaba entonces el ejército alemán probablemente no necesitaría tomar medidas y sería enterrado vivo en este rincón desierto como la única persona que fue rescatada nuevamente después de ser juzgada muerta Lin Jue miró lentamente los cadáveres exhibidos junto a él y las comisuras de su boca se torcieron ligeramente auge el suelo tembló ligeramente, la cama de metal se sacudió violentamente el cuerpo de Lin Jue fue lanzado alto y luego cayó pesadamente sobre la cama punto 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 oh, dios mío una enfermera corrió rápidamente, luego sacó la cama de Lin Jue y la empujó fuera de la tienda pronto Lin Jue fue empujado hacia el área de tratamiento ruidosa y caótica la enfermera empujó la cama de Lin Jue hacia la esquina de la habitación con una disculpa en su rostro soldado, ¿cómo te sientes ahora? te sientes muy mal barra baja el doctor Richard te dará el segundo tratamiento en un momento por favor espera pacientemente la enfermera se escapó sin mirar atrás, aunque reconoció su estado laboral actual después de todo, los heridos enviados recientemente fueron mucho más eficientes que el tratamiento de los heridos pero todavía se sentía extremadamente jodido en su corazón secuencia de muerte aunque ya tengo cierta comprensión de las propiedades de la orina en los viajes dimensionales esta es la primera vez que me lesiono gravemente y no puedo moverme justo después de viajar a una nueva dimensión de esta manera, en medio del rugido del fuego de artillería, Lin Jue pasó este tortuoso día sintiendo el chasquido de los huesos en su cuerpo finalmente dio un suspiro de alivio el doctor Richard se apresuró a llegar a su cama con la enfermera anterior en ese momento, Lin Jue miró fijamente el lugar roto sobre la capa a través del cual podía ver el oscuro cielo nocturno del exterior el doctor, extendió la mano y presionó la pierna de Lin Jue que estaba envuelta en un paño de sangre y luego lentamente la tocó hacia arriba las manos de Richard de repente fueron sostenidas por una mano fuerte Lin Jue miró profundamente al médico de rostro gris frente a él doctor, ¿dónde está tocando? soldado, lo estoy examinando Richard frunció el ceño, mirando la situación frente a él con cierta confusión soldados mirándolo estoy bien allí uh, está bien Richard frunció los labios, luego miró la parte superior del cuerpo de Lin Jue y lentamente quitó la gasa ensangrentada quería ver si las medidas de esterilización que había tomado antes eran buenas adecuadamente para evitar una mayor infección de la herida sin embargo, cuando levantaron la gasa, un rastro de sorpresa cruzó por su rostro y la enfermera a su lado no pudo evitar exclamar al observar las acciones de los médicos y enfermeras frente a él, Lin Jue frunció los labios sabía que estas personas reaccionarían así después de todo, el cuerpo de su antepasado más el cuerpo del dios de la sangre podrían curarse a sí mismos, muy fácil estirando lentamente los dedos y tocando la herida que había comenzado a cicatrizar, Richard levantó los ojos con algo de temblor esta, una herida tan grande, ¿cómo puede sanar tan rápido? a. las células de coagulación sanguínea de mi cuerpo son relativamente fuertes por lo que la velocidad de curación es más rápida que la de la gente común pensó en algo y pensó para sí mismo, de repente pensó que la línea de tiempo actual de este mundo no es mejor que la de DC en la vida anterior, una sociedad donde las personas extraordinarias ya eran comunes en este sistema mundial por supuesto, el mutante de al lado tenía otra historia al ver el brillo en los ojos del médico frente a él, Lin Jue inconscientemente apretó los puños este soldado casi está recuperado, ve a ver las otras camas a. está bien, doctor Richard Lin Jue exhaló un suspiro de alivio mientras veía al médico y a la enfermera alejarse lentamente justo ahora, inconscientemente quería escapar de aquí el ejército estadounidense lleva mucho tiempo investigando agentes supergenéticos que pueden mejorar la aptitud física de los soldados sería incómodo si me usaran como plantilla de optimización y me arrastraran para su disección y estudio Lin Jue todavía es consciente de sí mismo aunque su condición física es muy superior a la de la gente común todavía comprende que no puede luchar contra el ejército no hace falta decir que unos pocos cohetes, el frenesí del metal por sí solo puede ahogarse Lin Jue, aliviado, rápidamente miró a las otras personas en la tienda y sus oídos automáticamente bloquearon los gritos, lamentos y llantos de los soldados circundantes de hecho, ha estado observando durante la mayor parte del día y todavía no hay ninguna figura familiar ¿qué salió mal? murmuró Lin Jue para sí mismo de esta manera, el día y la noche rotaron Lin Jue observó cómo le entregaban las camillas una por una y luego observó cómo se las llevaban y las enviaban a la morgue la crueldad de la guerra se intensificó tres días después, con el último examen del doctor Richard no pudo evitar acariciar la figura alta y recta de Lin Jue soldado, ¿tu nombre es Lin? eso es genial espero que puedas contactarme después de esta batalla tal vez pueda descubrir el secreto de por qué tu cuerpo es diferente al de la gente común ah, sí, sí todo lo que dijiste es correcto Lin Jue tenía una sonrisa en su rostro y seguía asintiendo en respuesta no tuvo más remedio que pensar que el hombre frente a él era un médico pero era un médico con rango militar cuando lo vio, tuve que saludar tomando lentamente su equipo original de manos de los soldados del costado que era una metralleta de línea corta y cinco granadas Lin Jue no podía esperar para salir de la tienda médica pero no se dio cuenta de que el doctor Richard que originalmente parecía estar dándose vuelta para tratar a los heridos estaba observando de cerca su marcha ¡Bum! el violento sonido de los disparos tembló en sus oídos gracias a su extraordinaria audición Lin Jue parecía feroz mientras lentamente sacaba un cadáver roto del lecho de tierra y llegaba al pozo de tierra a donde originalmente yacía con el temblor del arma en su mano Lin Jue gradualmente mostró entusiasmo con su extraordinaria vista incluso podía ver claramente las balas que disparó perforando el cuerpo del enemigo esta batalla duró un día completo desde temprano en la mañana hasta la noche Lin Jue siguió a las tropas estadounidenses y llevó a cabo continuamente los pasos de ataque de cargar y retirarse cargar y retirarse Lin Jue no pudo evitar suspirar de admiración mientras miraba a su compañero que luchaba junto a él y seguía rugiendo no es de extrañar que tanta gente sufra el trastorno de estrés de la posguerra con una frecuencia tan alta de bombardeos y combates no importa cuán normal sea una persona es posible que no pueda soportar la tremenda presión ¡Buts! ¡Buts! hubo un rugido violento en el cielo no sé quién gritó primero es un bombardero alemán, ¡cubranse! todos los soldados estadounidenses que habían estado luchando en el pozo cayeron debajo del lecho de tierra y cavaron en el pozo que habían cavado antes el inexperto Lin Jue yacía impotente en el suelo y miró el único pozo a su lado que también estaba ocupado por un soldado tembloroso ¡Bum! ¡Bum! bocanada tras bocanada de tierra arrojada por el bombardeo cayó sobre el cuerpo de Lin Jue junto con innumerables trozos de arena y grava Lin Jue finalmente se dio cuenta de por qué Alemania podía ser tan feroz durante la Segunda Guerra Mundial con un enemigo contra muchos y por qué podía destruir Polonia y derrotar a Francia con una fuerza atronadora el poder de este maldito fuego de artillería si no hubiera estado al frente ahora habría caído al suelo nuevamente el soldado estadounidense acurrucado en el can de tierra a su lado estaba temblando parecía estar sobreviviendo al desastre al ver a Lin Jue emerger del barro y la grava no pudo evitar levantar el pulgar y siguió diciendo ¡Hermano! ¡Eres una palabra tan feroz! ¡Bah! 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 después de escupir toda la tierra que tenía en la boca Lin Jue se miró a sí mismo y suspiró aliviado no había posibilidad de que lo enviaran al hospital nuevamente de repente salió del pozo y luego sacó la granada que llevaba consigo ejerció fuerza con una mano en el momento siguiente la granada atravesó una imagen secundaria y fue arrojada directamente hacia el campamento enemigo debido a la fuerte fuerza del brazo de Lin Jue esta granada fue lanzada con precisión al campamento enemigo a casi mil metros de distancia junto con un rugido violento desde la perspectiva de Lin Jue podía ver claramente su granada que pareció hacer estallar instantáneamente a tres soldados alemanes que pasaban ¡Uf! ¡Está parejo! en los días siguientes la figura de Lin Jue continuó caminando por el campo de batalla con sus extraordinarios cinco sentidos y una agilidad ligeramente inusual inconscientemente llevó al ejército estadounidense a atravesar la primera línea de defensa altos oficiales militares en el campo de mando un oficial estadounidense tras otro miraba las fotografías tomadas por los reporteros de guerra un fuerte soldado estadounidense cruzó rápidamente un barranco tras otro y irrumpió en la primera línea del ejército alemán en combate cuerpo a cuerpo, 16 soldados alemanes reunidos a su alrededor murieron en cuestión de segundos las tropas alemanas en el primer frente quedaron instantáneamente en desorden esto también le dio al ejército estadounidense la oportunidad de revertir su declive más y más tropas estadounidenses lo siguieron rompiendo la línea del frente alemana de un solo golpe ¿de quién son estos soldados? son tan feroces un corpulento oficial militar estadounidense no pudo evitar admirar por su ropa se podía ver que era un teniente coronel militar estadounidense jaja ya ordené a la gente que lo trajera aquí a continuación, tenemos una operación para irrumpir en el búnker necesitamos un soldado que sea ágil y tenga una efectividad de combate extremadamente rica dijo solemnemente el anciano que estaba entre todos los oficiales pronto, bajo la mirada expectante de todos los oficiales militares estadounidenses se abrió la tienda del campo de mando y Lin Jue, con un rostro hermoso y una figura alta entró rápidamente al campamento después de una postura militar estándar, Lin Jue fue arrastrado entre los suboficiales en medio de los elogios de los oficiales hermano, eres tan poderoso esta es la primera vez que veo a un soldado tan poderoso ¿puedes enseñarme esos movimientos geniales? siempre he sido estricto con los soldados pero esta es la primera vez que admiro a un soldado al escuchar los elogios en sus oídos Lin Jue fingió sentirse halagado y, al mismo tiempo no pudo evitar admirar su propia conciencia este es el plan de Lin Jue quiere entrar en el escalón superior del ejército estadounidense para poder prepararse para lo siguiente al mismo tiempo, también es su decisión impotente ponerse en contacto con el equipo estadounidense Dios sabe, durante este periodo de tiempo buscó en el campo de batalla y no vio esa figura delgada debido a que vio la película y la serie de televisión hace mucho tiempo solo conocía una trama vaga si no ha podido contactar con el protagonista y no puede desarrollar la trama principal entonces su regreso al mundo principal estará muy lejos Lin, en vista de tu destacada contribución en el campo de batalla se te ha concedido el título de héroe de combate al mismo tiempo, te han ascendido a tres niveles y te han otorgado el rango de mayor el general de división Pilde le dio unas palmaritas en el hombro a Lin Jue duro el cuerpo de Lin Jue permaneció inmóvil no pudo evitar admirar en secreto en su corazón gracias, señor Pilde, por su agradecimiento dijo rápidamente Lin Jue, mirando la medalla del anciano bueno, mayor Lin Jue, en realidad lo llamamos aquí no solo para otorgarle un servicio meritorio hay una tarea más reciente aquí si la completa, puedo ascenderlo al rango de coronel se convertirá en el primero en la historia del ejército estadounidense el oficial ha ascendido más rápido gritó Beard con voz profunda mientras miraba el rostro de Lin Jue sus palabras sorprendieron instantáneamente a todos los oficiales presentes y aparecieron expresiones complejas en los rostros de todos incluyendo admiración, codicia y regodeo sin embargo, a diferencia de ellos, Lin Jue estaba encantado después de todo, a sus ojos, él era solo un soldado hábil, ágil y experimentado solo él sabía cuánto había escondido saludando con una mano, el rostro de Lin Jue mostró firmeza estoy dispuesto a luchar por una América libre está bien el general de división Pilde parecía emocionado y volvió a palmear con fuerza el hombro de Lin Jue al llegar a la sala de guerra Pilde le contó a Lin Jue todos los planes de batalla en resumen, debido a los búnkeres construidos por el ejército alemán el ejército estadounidense a menudo no lograba atravesar la línea de defensa esos búnkeres tenían pequeños agujeros donde se podían colocar ametralladoras y podían disparar sin escrúpulos en ese momento, no había tanques armaduras la intervención ha resultado en que el ejército estadounidense esté en desventaja a pesar de que Lin Jue acababa de restaurar con éxito el frente perdido todavía se detuvo frente al frente alemán original el objetivo de Lin Jue era romper las líneas de fuego y volar búnkeres esparcidos por toda la línea del frente alemán abajo la protección de soldados estadounidenses para la gente común, esta misión es una misión de vida o muerte incluso con la cobertura de soldados estadounidenses la gente normal será atacada por soldados alemanes que aparecerán de la nada en el medio del camino sin mencionar la feroz potencia de fuego del ejército alemán incluso el propio ejército estadounidense heriría accidentalmente a sus compañeros de equipo se puede decir que Lin Jue no sólo tuvo que protegerse contra el ejército alemán al frente sino que también prestó atención a las puñaladas por la espalda compañeros de equipo la tarea principal de Lin Jue es volar al menos 5 búnkeres en la línea del frente lo que se puede decir que es casi imposible de lograr mucho antes de que los alemanes rompieran la línea de defensa estadounidense habían organizado escuadrones de la muerte pero todos volaron en pedazos a mitad de camino las sucesivas derrotas hicieron imposible que todos los suboficiales militares estadounidenses encontraran al personal de reserva de los escuadrones de la muerte ningún soldado que hubiera estado en primera línea y experimentado el poder de fuego alemán se atrevió a asumir nuevamente esta tarea las extraordinarias habilidades de Lin Jue llegaron con éxito a la vista de este grupo de oficiales militares estadounidenses que casi no tenían otras opciones Lin Jue, que conocía el plan, no pudo evitar suspirar en secreto probablemente era imposible completar la tarea sin lesiones e incluso tuvo que causar algunas lesiones deliberadamente de lo contrario, si su actuación es demasiado extraordinaria es posible que no solo genere elogios y honores sino también temor y sospecha si puedes completar esta misión diré sin dudar lo que serás el soldado más destacado en este campo de batalla realmente recibirás el título de primer héroe de combate de Estados Unidos también serás ascendido a coronel y te convertirás en el soldado más rápido en la historia a sargento ascendido dijo Pilder con voz seria por supuesto, sabía lo que esto significaba ya que tenía experiencia en el campo de batalla el coraje, el carácter y las habilidades eran todos indispensables sin embargo, el joven asiático aparentemente común frente a él aceptó su misión sin dudarlo a pesar de que estaba listo para ser rechazado Lin Jue todavía tenía una cara firme y aceptó esta tarea aparentemente imposible con una mirada de muerte fue precisamente por eso que apreciaba a Lin Jue aún más un campamento alemán muy disciplinado auge con el sonido de un cristal rompiéndose el suboficial alemán que vestía un abrigo militar verde oscuro tiró violentamente al suelo el vaso de café que le entregó el soldado el líquido de café marrón salpicó por todas partes y había un fuerte aroma a café sin embargo, ninguno de los soldados en el campamento prestó atención al café derramado en ese momento maldito yankee, ¿de dónde vino ese tipo? rugió enojado el suboficial alemán en ese momento, los otros suboficiales a su lado también se veían feos esta vez, la derrota inesperada del ejército alemán hizo que la línea del frente se redujera y los resultados de más de un mes se revelaron una vez más esto enfureció mucho al hombre que era el comandante de primera línea del ejército alemán cuando los soldados entraron corriendo al campamento varios suboficiales fueron instantáneamente arrojados al suelo el hombre miró profundamente a estos suboficiales que se habían retirado de la línea del frente al sentir su mirada lúgubre, los argentos palidecieron y cayeron de rodillas su excelencia, comandante, este no es nuestro problema, es ese tipo, ese tipo es demasiado astuto un suboficial fue el primero en gritar porque no podía soportar la presión pero al momento siguiente, ¡bang! sin retirar la pistola, el hombre apuntó con la punta del arma que todavía emitía un rastro de humo, al segundo suboficial perdóname, perdóname, he hecho una contribución al imperio sin embargo, la expresión del hombre no cambió en absoluto y disparó tres veces seguidas para matar a los tres oficiales que le disgustaban el imperio alemán no tiene basura como tú que sólo puede eludir la responsabilidad y arrodillarse para suplicar piedad el hombre miró a las personas que yacían en un charco de sangre y escupió con fuerza los suboficiales restantes a su lado tenían expresiones reservadas en ese momento, nadie se atrevió a levantarse y hablar en nombre a otras personas miró a la única persona a su lado que no parecía asustada señor, necesito ayuda dijo el hombre solemnemente, su expresión cambió de ira auge, auge el campo de batalla estaba lleno de fuego de artillería en este momento, Lin Jue, que vestía uniforme de mayor se apretó el casco en la cabeza y miró a través de la barrera de tierra hacia el campamento alemán detrás de él había un grupo de soldados armados con armas de carga al mismo tiempo, los soldados de Yambian se reunían en la línea del frente de vez en cuando y siguieron tiroteos más intensos entre los dos bandos el grupo de soldados detrás de él cargará a la batalla con él cada uno de ellos ha emitido una orden militar se puede decir que son novatos que el ejército estadounidense finalmente logró reunir esta acusación puede considerarse como un movimiento desesperado por parte del ejército estadounidense una vez que Lin Jue fracase, el ejército estadounidense se retirará a la segunda línea y se concentrará en la defensa hasta que se refuerce la fuerza principal sintiendo el rugido del fuego de artillería de ambos lados este bombardeo de alta frecuencia continuó hasta la noche a medida que caía la noche, la línea de fuego que originalmente era como una ola de Marte se fue dispersando gradualmente sintiendo la oportunidad, Lin Jue finalmente rompió el asedio y corrió rápidamente hacia la línea de defensa alemana al mismo tiempo, los soldados de asalto detrás de él también lo siguieron de cerca moviéndose hacia la posición alemana en forma de abanico ¡Bang! 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 tres dulces disparos sonaron en mis oídos y los soldados de asalto esparcidos desde un lado comenzaron a distraer la atención del ejército alemán al mismo tiempo, Lin Jue, el delantero en el centro rápidamente corrió hacia adelante con el amparo de la noche pronto llegó se tocó la primera línea defensiva de ataque tan pronto como saltó la barrera de tierra Lin Jue vio al soldado alemán que estaba cambiando el cargador la figura rápidamente cruzó el montículo bloqueando la distancia entre los dos lados la figura saltó repentinamente del montículo lo que instantáneamente asustó al alemán el soldado apoyado contra la pared de tierra de un lado rápidamente sacó el cerrojo y estaba a punto de disparar sin embargo, un destello de luz plateata lo atravesó y, a la luz del bombardeo de artillería una raga atravesó el cuello del soldado como un rayo ¡Tostos! el cuerpo del soldado alemán se congeló por un instante su boca se abrió y cerró como si quisiera gritar fuerte pero ya no podía emitir ningún sonido uno por uno, los soldados estadounidenses armados con metralletas se precipitaron hacia la línea de defensa y se enfrentaron directamente en un combate cuerpo a cuerpo con las aterrorizadas tropas alemanas cada vez más soldados estadounidenses comenzaron a realizar traspasos de corta distancia con estos soldados alemanes al mismo tiempo, los soldados estadounidenses estacionados en la segunda línea de defensa también cesaron el fuego y parecían estar observando la situación de la batalla en la primera línea de defensa aprovechando el caos en la línea de defensa de los soldados alemanes la figura del Injue atravesó rápidamente el túnel cavado por el ejército alemán ¡Auge! hubo un disparo y hubo un estallido de dolor en su pecho los ojos del Injue se congelaron e inconscientemente se escondió en el búnker a un lado miró a un suboficial alemán en la distancia que seguía disparando directamente a su cintura y había un arma colgada de él sacó una gran serie de granadas luego pensó en la distancia entre las dos personas y usó un poco de fuerza gracias a la fuerte fuerza de la muñeca la granada cruzó los límites de los seres humanos a una velocidad extremadamente rápida y fue lanzada cerca del sargento con un rugido, los sargentos y soldados del costado fueron derribados uno tras otro se lanzaron granadas una tras otra hasta que los soldados que las perseguían quedaron impresionados y deshonrados Injue continuó corriendo hacia los búnkeres ubicados en la primera y segunda línea de defensa ¡Auge! junto con el violento rugido, el suelo tembló ligeramente Injue inconscientemente miró hacia donde venía pero se sorprendió al descubrir que los soldados que habían estado cargando con él fueron instantáneamente envueltos en fuego de artillería Este grupo de tropas alemanas incluso atacó a su propia gente gracias a la crueldad de las tropas alemanas las tropas de asalto estadounidenses rápidamente se estancaron y comenzaron una retirada a gran escala Al mismo tiempo, las tropas alemanas en busca de la victoria ocuparon una vez más la línea de defensa original Después de escuchar el sonido, el fuego de artillería volvió a rugir uno tras otro, como durante el día Injue reprimió su corazón que latía salvajemente En este momento, en lo profundo de la línea de defensa, era como una bestia atrapada Incluso si tuviera la fuerza para luchar uno contra cien una vez expuesto, innumerables balas lo convertirían instantáneamente en pulpa Parece que gracias a que el ejército estadounidense fue reprimido nuevamente El ejército alemán no tuvo demasiadas advertencias de seguridad dentro de sus líneas de defensa Ni siquiera pensaron que habría un soldado estadounidense escondido en la noche, acercándose lentamente a su fortaleza defensiva Lin Jue, que se escondía detrás de cierto montículo, respiró hondo y miró la sombra que se acercaba lentamente desde un lado Cuando el soldado alemán pasó junto a él, Lin Jue actuó en un instante Con gran fuerza, instantáneamente presionó el cuello del soldado y lo atrajo hacia su costado El soldado alemán murió instantáneamente con un clic Lin Jue no actuó a tiempo, pero escuchó atentamente los cambios a su alrededor Afortunadamente, este fue el único que pasó Rápidamente se quitó su hermoso uniforme militar alemán y se lo puso Lin Jue le dio unas palmaditas al uniforme que inesperadamente le quedaba bien Con una expresión de satisfacción en su rostro Y luego caminó abiertamente hacia el interior del ejército alemán En este momento, el campamento militar estadounidense Al mirar a los soldados de asalto que habían sido bombardeados El rostro de un coronel militar estadounidense estaba extremadamente pálido Finalmente corrió a la primera línea de defensa alemana Pero no esperaba ser rechazado nuevamente Mirando a lo lejos las posiciones alemanas que constantemente lanzaban chispas Su expresión era extremadamente sombría Pronto, los generales militares estadounidenses de alto rango que escucharon la noticia Llegaron al frente uno tras otro La noticia los hizo salir corriendo de sus campamentos originales Con una bofetada feroz, el coronel que era el principal responsable de este asunto cayó al suelo El rostro del mayor general Pilder estaba extremadamente sombrío Y la buena situación frente a él pareció hacerse añicos en un instante Justo cuando dudaba mentalmente si ordenara una retirada Un soldado estadounidense de rostro gris hizo un saludo militar directo con cara emocionada Informe, el jefe Linjue se ha adentrado en el interior del país ¿Qué? La línea defensiva alemana Un soldado alemán tras otro reforzó rápidamente el primer frente de defensa desde todas las direcciones El repentino y masivo aumento de la potencia de fuego militar estadounidense atrajo la atención de los oficiales alemanes Por lo que también comenzaron a enviar refuerzos adicionales al frente En cierta cueva a prueba de bombas, Linjue asomaba la cabeza de vez en cuando, buscando oportunidades Porque el bombardeo continuo de fuego de artillería ocasionalmente iluminaba el campamento alemán envuelto en la oscuridad Sintiendo la disminución en la frecuencia del fuego de artillería estadounidense, Linjue sintió a los soldados alemanes cercanos Al momento siguiente, saltó del agujero de tierra y su figura instantáneamente se convirtió en imágenes residuales Corre rápidamente hacia un búnker Bang, 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 bang Hay ventanas del tamaño de un puño en el búnker Y los cañones de las ametralladoras están sumergidos en ellas Escupiendo constantemente lenguas de fuego deslumbrantes Al mismo tiempo, en la parte superior del búnker Un cañón ajusta su posición y dispara fuego feroz De vez en cuando Debido a que la primera línea de defensa se mantuvo una vez más Todos los soldados alemanes originalmente estacionados en el búnker Fueron a la línea del frente en busca de refuerzos Lo que brindó muchas oportunidades a Linjue Sacando la granada de su costado Linjue abrió la línea de fuego y luego rápidamente arrojó la granada al búnker A través de un agujero sin cañón Los soldados en el búnker parecían no darse cuenta Y todavía estaban inmersos en el fuego de la ametralladora El cuerpo de Linjue corrió rápidamente hacia el segundo búnker Unos segundos después de que se fue, con un rugido sordo, el búnker de concreto explotó instantáneamente El movimiento en el búnker atrajo instantáneamente la atención de los soldados alemanes circundantes Al principio pensaron que algo andaba mal con los soldados en el búnker Pero al observar los continuos rugidos en el frente del búnker Estos soldados finalmente se dieron cuenta de la gravedad del asunto Al mismo tiempo, en una torre a miles de metros de la línea de defensa alemana, el general de división Pilder, que sostenía un telescopio, tenía el rostro sonrojado Desde su perspectiva, podía ver búnkeres emitiendo violentos rugidos y fuegos deslumbrantes Líneas alemanas Los soldados estaban sumidos en el caos Dejó el telescopio en manos del sargento que estaba a su lado Rápido, llámenme a los oficiales de todos los campos de primera línea El ejército estadounidense lanzará un ataque a gran escala de inmediato Sí Mientras un grupo de suboficiales preparados a su alrededor rápidamente comenzó a hacer llamadas, Estados Unidos Los soldados en la primera línea del campo de batalla de repente escucharon disparos nuevamente Con la ayuda de la cobertura de fuego, un grupo de tropas estadounidenses saltó de la línea de defensa y corrió hacia las líneas alemanas bombardeadas por fuego de artillería Mayor general, ¿realmente tuvo éxito el mayor Lin Jue? Un suboficial con rango de coronel llegó rápidamente a Pilde, con una expresión increíble en su rostro Ja 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 Bien hecho Lin En ese momento, el general de división Pilders sostuvo un telescopio y miró los búnkeres en el campamento alemán que se llamaban picadoras de carne Explotaron con rugidos y luego miró a la línea del frente alemana Alabando a Lin Jue Si no fuera porque Lin Jue no estaba aquí, no habría podido evitar abrazar al chico que tanto le gustaba ¡Bum, bum, bum! Junto con el violento rugido, la retaguardia del caótico ejército alemán comenzó a bombardear nuevamente con fuego de artillería Junto con las fuerzas amigas que aún no se habían retirado del frente El comandante alemán se veía feo En ese momento, sostenía un telescopio y observaba el colapso del campamento de enfrente, en silencio La batalla duró hasta el amanecer, cuando los primeros rayos del sol brillaron sobre las trincheras cubiertas de sangre y miembros mutilados Lin Jue se quitó a regañadientes su atractivo y ajustado uniforme militar alemán y emergió lentamente del agujero a prueba de bombas colapsado Todo su cuerpo estaba mezclado con polvo y tierra Su aparición atrajo instantáneamente la atención de los soldados estadounidenses que habían ocupado la línea de defensa alemana en ese momento Porquería El mayor Lin no está muerto Dios mío, ahora creo en la existencia de Dios Informa al comandante rápidamente Después de pasar toda la noche, Lin Jue se sintió un poco halagado Estos soldados estadounidenses levantaron directamente su cuerpo, lo arrojaron al cielo y luego lo atraparon firmemente Gritaron su nombre en voz alta y celebraron la rara victoria No fue hasta que el sargento militar estadounidense encontró a Lin Jue, que fue arrojado entre la multitud, que estos tipos demasiado emocionados decepcionaron a Lin Jue Llamar Con un suave suspiro, Lin Jue no pudo evitar darle unas palmaditas a un soldado estadounidense extremadamente musculoso junto a él Era el más afectado en este momento El soldado americano lo miró con admiración Inmediatamente, bajo el liderazgo de los suboficiales del ejército estadounidense y en medio de los vítores de los soldados circundantes Lin Jue saludó y caminó hacia el campamento militar estadounidense con una sonrisa A medida que las líneas de batalla se acercaban, el campamento militar estadounidense comenzó a avanzar Antes de que pudieran llegar al campamento, bajo el liderazgo del mayor general Pilder, un grupo de suboficiales, al menos teniente coronel y superiores, caminaron rápidamente hacia Lin Jue Lin, mi querido amigo, eres increíble Eres el soldado más valiente y poderoso que he visto en mi vida Eres un merecido héroe del combate del ejército estadounidense El general de división de Pilder lo elogió en voz alta y corrió a llevárselo Directamente Lin Jue lo sostuvo en sus brazos Punto 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 Después de acariciar suavemente al anciano frente a él para calmar su corazón emocionado, Lin Jue sonrió y dijo con calma Este es el deber que debe cumplir un soldado Deber, está bien De hecho, nuestro héroe de lucha Mira, eres un verdadero soldado Pilder miró a Lin Jue con admiración y luego miró al hombre sonriente detrás de él La apreciación en el rostro del sargento desapareció instantáneamente Mirar a este grupo de sargentos era como mirar A un grupo de basura Al presentar a Lin Jue en la capa de marcha Pilder sacó el rango de coronel que había preparado Fue directamente hacia Lin Jue y se lo puso solemnemente en el cuerpo Coronel Lin Jue, hoy se ha convertido en la única persona en la historia del ejército estadounidense Que puede ser ascendido a coronel en sólo un mes Pilder miró a Lin Jue con admiración en sus ojos mientras saludaba con calma un saludo militar estándar Asintiendo lentamente, le gustó ver la mirada imperturbable de Lin Jue Después de la ceremonia de investidura, Lin Jue fue llevado a disfrutar de un suntuoso almuerzo por este grupo de suboficiales que mostraban admiración o querían complacer ¿Qué langosta australiana? ¿Carne de serpiente norteamericana? Había pavo gigante de zonkzou, filetes y mariscos disponibles, y Lin Jue los aceptó todos, lo que le dio un cierto sentimiento en su corazón Esta era la comida más suntuosa que había probado desde que viajó a través de tantas dimensiones Después del buen vino y la deliciosa comida, le dijeron a Lin Jue que descansara bien Después de dar vueltas y vueltas por un rato, finalmente regresó a la cálida cama Buen chico, Capitán América, querer conocerte, el protagonista de la trama, realmente me torturó por un tiempo Tumbado en la colcha verde oscuro, las extremidades de Lin Jue estaban extendidas y suspiró impotente Seguir haciendo cosas para el ejército estadounidense El propósito de hacer contribuciones es mejorar rápidamente su rango militar Solo cuando alcance una cierta altura, tendrá un cierto grado de libertad en el ejército De lo contrario, ¿cómo podría encontrar al Capitán América, que todavía debería ser un tipo delegado en el vasto campo de batalla? El fuego de artillería entre las tropas alemanas y estadounidenses continuó bombardeándose entre sí Gracias a la ocupación del terreno elevado por parte de las tropas estadounidenses El declive original se estabilizó gradualmente Los dos bandos lucharon de un lado a otro En el campamento militar estadounidense, el mayor general Pilder llamó a Lin Jue Lin Esta es la insignia de cofre del héroe de combate militar estadounidense que te entregó el gobierno Lentamente tomó la insignia en forma de estrella de cinco puntas y se la puso en el pecho Lin Jue miró con calma al hombre que lo ascendió con una Mano Coronel viejo Te enviaré a un campo de entrenamiento en Nueva Jersey ¿Qué tal si eres instructor para el primer grupo de reclutas? ¿Un campo de entrenamiento en Nueva Jersey? Los ojos de Lin Jue se iluminaron y el recuerdo olvidado resonó en él De nuevo en su mente, sí, si el Capitán América aún no se ha convertido en un supersoldado El primer lugar en el que aparece no debería ser en el campo de batalla, sino en ese campo de entrenamiento de reclutas un tanto inusual Bueno, creo que ahí es donde puedes mostrar tus talentos Vale la pena transmitir tu Kung Fu y tu espíritu intrépido Los ojos de Pilder estaban llenos de admiración, y Lin Jue era como un jade raro en sus ojos Exuda un brillo deslumbrante todo el tiempo Tiempo, tanto es así que algunos de los soldados que una vez favoreció ahora son invisibles a sus ojos Sí General Mientras un vehículo de la base militar estadounidense salía lentamente del campamento El mayor general Pilder vio a Lin Jue irse En este momento, muchos oficiales de nivel escolar detrás de él dieron un suspiro de alivio Lin Jue era como una montaña presionándolos, haciéndolos incapaces de respirar Incluso aquellos con rango militar tuvieron que quedarse atrás El soldado condujo el vehículo blindado con seriedad y miró en secreto al espejo retrovisor por el rabillo del ojo En el espejo retrovisor, Lin Jue estaba sentado en la parte trasera del vehículo blindado, como si estuviera concentrado con los ojos cerrados Los ojos del soldado estaban llenos de adoración y admiración En el campo de entrenamiento, los soldados se reunieron con expresiones emocionadas en sus rostros Obviamente estaban discutiendo algo El delgado Steve fue empujado hacia el exterior de la multitud Podía escuchar los vítores y las pocas palabras intercaladas por los soldados Dios, ¿sabes qué noticia acabo de recibir? Joder, no tienes que decirlo, se ha extendido por todo el campo de entrenamiento El único héroe de combate de Estados Unidos viene a nuestro campo de entrenamiento, y se dice Que va a hacer algo Nuestro instructor, Dios mío Jaja, finalmente puedo ver a este héroe que derrotó al ejército alemán Los ojos de Steve mostraban envidia Estaba tan delgado que no se atrevía Imagínense cómo orgulloso sería tener ese título Tras la reprimenda del instructor de entrenamiento, el grupo de reclutas se dispersó rápidamente y corrió hacia su instructor de entrenamiento uno por uno Steve no fue la excepción, tal vez porque estaba en la periferia El compañero alto y poderoso detrás de él lo tiró al suelo en un instante Simplemente se disculpó apresuradamente y luego corrió hacia el instructor rápidamente sin pensarlo Levantándose un poco asombrado y diciendo que no importaba, Steve se puso de pie y descubrió que todos sus amigos Se habían reunido en la casa del instructor Corrió ansiosamente y, efectivamente, el instructor sacó a Steve, que llegó un paso tarde, y lo reganó El coronel Linjue es de quien puedes hablar, y ni siquiera te importa cuánto pesas Gritó el corpulento instructor y maldijo en voz alta Frente a Steve, que estaba agachando la cabeza en ese momento, su saliva estaba salpicada Aunque el lenguaje era él estaba regañando a todos, sus palabras estaban dirigidas a Steve Nació para ser fuerte y originalmente estaba muy satisfecho como instructor en este campamento Pero nunca esperó que el jefe Chester le asignara un tipo tan delgado En su opinión, Steve era incluso un soldado común incapaz de hacer esto Y mucho menos los soldados que entrenó Este incidente lo hizo extremadamente resentido y, al mismo tiempo, fue extremadamente estricto con Steve Día tras día el entrenamiento comenzó de nuevo, y no fue hasta que Chester llevó a Carter y a otros a inspeccionar el campo de reclutas Que el instructor detuvo el entrenamiento de estos reclutas Mirando más allá de los fornidos reclutas con ojos firmes Chester mostró una mirada de satisfacción, hasta que miró hacia abajo y notó a Steve Cuyo pecho se elevaba violentamente en ese momento y que parecía inusualmente delgado Al notar su mirada, el instructor no pudo evitar dar un paso adelante Señor, sigo pensando que Steve no es apto para ser un soldado estadounidense en absoluto Las duras palabras no cambiaron la expresión de Steve en absoluto, pero el entusiasta Chester aún lo notó El destello de pérdida en el rabillo del ojo Una sonrisa apareció en sus labios, y justo cuando Chester estaba a punto de decir algo Todos los soldados, incluidos los suboficiales, exclamaron Los reclutas frente a ellos también se miraron entre sí, y luego todos quedaron sorprendidos e incrédulos Un hombre asiático de figura alta y apariencia atractiva caminó lentamente hacia ellos En el camino, tanto los soldados como los suboficiales mostraron reverencia en sus ojos La persona que vino no fue otra que Lin Jue Como único héroe de combate en el ejército de los E.U. Las fotografías de Lin Jue ya se han difundido por todo el ejército de los E.U. E incluso han aparecido en los titulares de los periódicos estadounidenses Es difícil no reconocer ese rostro asiático tan especial y atractivo Cuando llegó Lin Jue, incluso Chester, que actualmente ocupaba el puesto oficial más importante en el campamento militar no pudo evitar dar un paso adelante y saludarlo con una sonrisa Lentamente estrechó la mano del fundador de Shiel quien cambió de opinión debido a una granada en el trabajo original y, sin ayuda de nadie promovió al Capitán América a superhéroe Coronel Lin Jue, su llegada ha incendiado el campamento en Nueva Jersey Dijo Chester con malas palabras de elogio, mirando a Lin Jue como si estuviera mirando a alguien que fuera su igual Aunque el rostro de Lin Jue parece extremadamente joven Detrás de él, Carter y otros reprimieron su entusiasmo y miraron fijamente el rostro de Lin Jue como si quisieran descubrir por qué el hombre frente a ellos podía romper el bloqueo alemán con un cuerpo mortal y crear esa increíble leyenda Coronel Chester, hola, es un honor para usted ser el nuevo instructor de este campo de entrenamiento Lin Jue sonrió, soltó suavemente la mano de Chester y miró al hombre que todavía estaba allí con la cabeza sin embargo, los nuevos reclutas estaban Todos se dieron vuelta y vio cierta figura delgada de un vistazo En este momento, el instructor de entrenamiento originalmente serio también siguió a Chester con admiración en su rostro Pasando lentamente junto a ellos, Lin Jue se acercó a los reclutas y miró casualmente a los enérgicos y musculosos soldados Intencionalmente o no, sus ojos se detuvieron levemente en Steve, quien estaba de pie con ojos firmes El instructor que había estado prestando atención a Lin Jue notó algo extraño en Lin Jue Y rápidamente gritó «Steve, puedes regresar al campamento a descansar» La cara de Steve se puso pálida al instante y no pudo decir que este era el instructor de entrenamiento Lo encuentro vergonzoso Los ojos de todos a su alrededor estaban enfocados en él, incluida la existencia que ahora admiraba Y sintió como si el cielo se cayera, dejándolo sin aliento Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, de repente, Lin Jue, que estaba parado al frente Lentamente, lentamente sacó una granada de su costado, sacó la boca de incendios directamente y la arrojó casualmente frente a los reclutas Acompañado por el sonido de una granada cayendo al suelo Las expresiones de todos en el campo cambiaron drásticamente Solo Lin Jue miró la granada que cayó al suelo sin expresión alguna Casi inconscientemente, todos comenzaron a huir y los reclutas que estaban más cerca cayeron al suelo uno por uno En este momento, a excepción de Lin Jue, que todavía estaba de pie donde estaba Solo había una figura delgada, frente a los que se retiraban Saludar Bajo la mirada de Lin Jue, instantáneamente cayó al suelo Sostuvo la granada en sus brazos con su cuerpo Se acurrucó y miró a Lin Jue con pánico, que todavía no se había ido Señor, corra Como si le preocupara que la explosión de la granada afectara a Lin Jue Su cuerpo se tensó nuevamente, como si quisiera hacer todo lo posible para reducir el daño de la granada Durante mucho tiempo la granada no explotó Todos se pusieron de pie lentamente y Jester miró asombrado a Steve Quien en ese momento estaba acurrucado e intentando detener la explosión Carter, que estaba a un lado, miró al hombre delgado que todavía yacía en el suelo con ojos extraordinarios Todos miraron fijamente a Steve, quien todavía les gritaba que se mantuvieran alejados de él ¡Bang bang bang! Aplaudiendo lentamente, una sonrisa apareció en el rostro de Lin Jue Caminó directamente hacia Steve, que estaba un poco confundido en este momento Agarró su delgado hombro con una mano y lo levantó del suelo Señor, Steve miró la granada inmóvil en sus brazos En ese momento, todavía no entendía que esta granada no explotaría en absoluto Mirando deliberadamente la insignia en el pecho de Steve, Lin Jue dijo en voz alta Eres muy bueno, Steve Sus palabras rompieron el silencio en el campo, y todos quedaron atónitos por un momento y rápidamente estuvieron de acuerdo Incluso el oficial de entrenamiento que Originalmente estaba lleno de desprecio por Steve y no pudo evitar elogiar la valentía de Steve Steve miró fijamente al sonriente hombre asiático frente a él, como si viera un rayo de luz atravesando su corazón envuelto en oscuridad Por otro lado, los ojos de Chester también cambiaron Se acercó a Lin Jue y saludó lentamente Antes era miope No respondió a la más mínima obstrucción del oficial de entrenamiento que regañó a Steve Fue una adquiescencia subconsciente a sus acciones en ese momento Ahora las acciones de Lin Jue parecían decirles claramente lo que era un verdadero soldado Acariciando lentamente a Steve, que lo miraba fijamente, Lin Jue se acercó al oficial de entrenamiento con una mirada diferente Siempre hay personas que sienten que las personas débiles no son dignas del respeto que merecen y juzgan ciegamente a una persona valiosa basándose en su apariencia aparente Entonces que estúpida debe ser esta persona Lin Jue miró fijamente en este momento y bajó la cabeza Cabeza con fuerza No se atrevió a mirar a su oficial de entrenamiento, todos estaban concentrados en él Mayor Ousuo, ¿se atreve a entrenar conmigo? Soy más pequeño en comparación con usted, por lo que tiene una gran posibilidad de ganar Dijo Lin Jue con calma mientras miraba al alto y fornido oficial de entrenamiento al frente De él ¡Guau! Todos los soldados y suboficiales reunidos estaban emocionados Todos querían ver al héroe luchador, y la admiración en los ojos de Steve era aún más incontrolable Al mirar asombrado al joven asiático parado frente a él, Ousuo notó las miradas a su alrededor No pudo evitar sentir un destello de vergüenza en su corazón, pero luego quiso ser fuerte y un fuego inexplicable se elevó En su corazón Después de mirar al joven herido parado en el campo con los brazos cruzados y comparar sus físicos, Ousuo finalmente dejó de lado su reverencia y de repente le vino a la mente un pensamiento extraño ¿Qué pasa si derroto al único héroe de combate del ejército estadounidense que tengo delante? Mayor Ousuo, ¿por qué no retrocede? Chester no pudo evitar regañarlo, pero Lin Jue agitó la mano Coronel Chester, permito que el mayor Ousuo tenga un peca individual conmigo Coronel Lin Jue, esto, lentamente estiró su mano y la enganchó suavemente Lin Jue miró al corpulento soldado frente a él cuyos ojos parecían arder con fuego Al momento siguiente, en medio de las exclamaciones de todos, Ousuo de repente dio un paso adelante y golpeó con fuerza la cabeza de Lin Jue Sin embargo, al momento siguiente, su cabeza se giró ligeramente hacia un lado, como para evitarlo de antemano, y el puño de Ousuo pasó a su lado instantáneamente Sus ojos estaban ligeramente temblorosos, Ousuo apretó los dientes y pronto lanzó una serie de golpes combinados rápidos Sin embargo, Lin Jue solo se balanceó ligeramente y esquivó fácilmente uno tras otro de sus ataques aparentemente agudos Girándose ligeramente hacia un lado, esquivó fácilmente una patada acompañada de un fuerte viento Lin Jue dio un paso atrás y miró a Ousuo, que estaba dando un paso adelante nuevamente, listo para perseguir la victoria Mayor Ousuo, le permití golpearme tantas veces, ahora es mi turno, ¿verdad? Lin Jue, que parecía estar relajado y sonriendo mientras esquivaba rápidamente, de repente se congeló y luego, bajo las miradas incrédulas de todos Un puñetazo atravesó el brazo de Ousuo y golpeó con fuerza su generosa barbilla Con una esquiva y un contraataque tan rápidos, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos Todos miraron a Lin Jue con incredulidad Algunos incluso abrieron la boca inconscientemente, obviamente sorprendidos por un momento Auge Los ojos de Ousuo se pusieron blancos y su cuerpo saltó alto en un instante Bajo las increíbles miradas de todos, voló directamente en el aire y luego cayó con fuerza al suelo Cuando cayó al suelo, se desmayó instantáneamente Codé un golpe Hubo silencio en el campo Nadie esperaba que la escena frente a ellos fuera reconocida por todos en el campo de entrenamiento De lo contrario no sería recomendado para convertirse en el oficial de entrenamiento del campo Experiencia un hombre con ricas habilidades de lucha, pero a pesar de sus mejores esfuerzos No pudo atacar a Lin Jue y su golpe lo derribó al suelo ¿Es este el único héroe de lucha de Estados Unidos? Alguien no pudo evitar murmurar para sí mismo Todos los soldados aplaudieron ensordecedoramente, e incluso Steve miró a Lin Jue con entusiasmo En cuanto al coronel Chester y otros suboficiales del bando, todos mostraron respeto y admiración Como se esperaba del coronel Lin Jue, el hombre con el ascenso más rápido en la historia del ejército estadounidense Como si no hubiera visto a la persona debajo de él, Chester pasó por encima de Urosuo, que se había desmayado en el suelo, y volvió en sí El cuerpo de Lin Jue con una expresión de asombro en su rostro hacía adelante No es nada No hice esto para humillar al mayor Urosuo Quiero decirle una verdad Nunca menosprecies a nadie que tenga ambiciones e ideales Lin sintió que sus ojos miraban a través de los soldados que lo vitoreaban A Steve quien también lo estaba mirando en ese momento Esto hizo que los soldados se hicieran a un lado uno tras otro Y algunos soldados que antes habían despreciado a Steve no pudieron evitar comenzar a disculparse con Steve Todos sabían que el gran coronel Lin Jue valoraba mucho a Steve Ya uno se atreve a subestimar a este hombre delgado Cuando los reclutas regresaron a sus dormitorios, varios soldados llevaron a Urosuo, que estaba inconsciente en el suelo, al centro médico en una camilla Lin Jue miró a Steve, quien se dio la vuelta tres veces y sonrió levemente Este era exactamente el resultado que quería, haz lo mejor que puedas para mí Déjame ver tu valor Gritó Lin Jue con voz profunda, mirando a los reclutas que estaban agachados en el suelo y trepando rápidamente los obstáculos Reclutas, su atención siempre se centró en un tipo delgado Es Steve Lin Jue, quien se hizo cargo del campo de entrenamiento, ha estado aquí durante casi más de un mes Bajo su supervisión este mes, Steve ha progresado rápidamente, pero debido a factores innatos en su condición física, Steve todavía está por detrás de los demás Coronel Lin Jue De repente, un soldado del costado corrió rápidamente, se inclinó lentamente hacia el oído de Lin Jue y comenzó a decir algunas palabras Con el ceño ligeramente fruncido, Lin Jue siguió al soldado lentamente hasta el campo de mando del campo de reclutas En ese momento, el coronel Chester estaba hablando por teléfono y cuando notó a Lin Jue, colgó el teléfono Lin Has estado a cargo del entrenamiento de reclutas durante tanto tiempo que debería contarte el plan anterior Como era de esperar, Lin Jue actuó como si fuera todo oídos El ejército alemán ha dominado una tecnología extraordinaria y los superiores han decidido lanzar el proyecto de supersoldado para hacer frente a esta crisis ¿Proyecto de supersoldado? Chester rápidamente describió el plan en detalle a Lin Jue Entonces, ¿el ejército ahora necesita un soldado absolutamente real para participar en el llamado programa de transformación de supersoldados? Sí Y las opiniones que di arriba prueban que el candidato es, Steve no Dudó Dijo con voz enojada, sintiendo que si no decía el nombre, algo inesperado podría suceder Efectivamente, Chester sonrió amargamente En realidad, creo que eres más adecuado Lin Jue agitó la mano, su voz llena de tono incuestionable Steve es el candidato más adecuado y también es el que necesita más super Soldado transformado en soldado leal Lin, ¿sabes lo que significa supersoldado? Por primera vez, admiro tanto a una persona que me gustaría invitarte formalmente a unirte a nuestro recién creado ataque de defensa estratégica nacional y agencia de apoyo logístico ¿Eh? Lin Jue parecía atónico ¿Blindaje? Por otro lado, después de recibir las últimas noticias, Carter no podía esperar para venir al campo de entrenamiento de novatos y encontró a Steve, que todavía estaba sudando Al mirar la figura admirada, Steve se sintió un poco confundido Los soldados a su alrededor seguían bromeando y elogiando la belleza de Carter Carter asintió con la cabeza a los soldados uno por uno y luego se acercó a Steve, que intentaba no mirarla Steve, ven conmigo Interrogación de cierre Bajo las expresiones confusas de todos, Carter lentamente llevó a Steve al frente de la camioneta y lo llevó a sentarse en el asiento trasero del auto Steve, que todavía estaba un poco confundido por la situación, miró a Carter sin comprender El coronel Lin Jue le recomendó que participara en este plan, espero que no lo decepcione ¿Qué, el coronel Lin Jue? La expresión originalmente avergonzada de Steve de repente se volvió sería Promete completar la misión No sabía cuál era la misión, pero sabía que Lin Jue nunca le haría daño, porque esa era la persona que más admiraba y la primera que le hacía sentir la presencia de la luz Carter miró al hombre delgado frente a ella con una expresión complicada Había un significado indescriptible en su corazón, con preocupaciones, felicidad, dudas y varias emociones complejas entrelazadas ¿Has bailado? ¿Bailado? No he bailado, tal vez no baile bien Steve parecía un poco deprimido Ninguna chica quiere bailar conmigo, ¿estás dispuesto a bailar conmigo después de esta guerra? Las nítidas palabras atravesaron instantáneamente el corazón algo deprimido de Steve Al mirar los astutos ojos grandes de Carter, el corazón de Steve latía locamente y luego asintió ferozmente Durante mucho tiempo, los dos se miraron y sonrieron Mientras el camión se dirigía a una fábrica militar extremadamente vigilada, Carter volvió a su expresión seria y condujo a Steve rápidamente a través de la fábrica subterránea Hasta que llegó al área experimental ubicada en el área central de seguridad de la fábrica, Steve vio de inmediato a Lin Jue, quien tenía un temperamento sobresaliente entre la multitud ¿Coronel? Lin Jue avanzó lentamente con una sonrisa en su rostro y le dio una palmada en el hombro a Steve Steve, no te importaría si te recomendara participar en este experimento, ¿verdad? Un honor, coronel Steve parecía emocionado No entendía la importancia de este experimento En el camino, Carter le explicó lo que significaba este experimento El candidato original para el experimento era el coronel Lin Jue, el único en el Estados Unidos Héroe de lucha Definitivamente puedes hacerlo Dándole al joven frente a él una mirada de afirmación, Lin Jue se dio la vuelta y enfrentó al profesor Erskine, quien estaba dirigiendo el experimento ¡Qué lástima, coronel, realmente espero que participe en este experimento! Erskine miró a Lin Jue con ojos ardientes El reactivo de supersoldado que inventó se usó con el único héroe luchador de Estados Unidos, y ni siquiera él pudo evitar alardear ante sus viejos amigos ¡Ja ja, la persona que recomendó debe ser más adecuada que yo! Lin Jue rápidamente acercó al algo confundido Steve, miró a la gente que lo miraba en ese momento y entró con una expresión firme en su rostro Saludo militar Nos volvemos a encontrar, Steve Abraham Erskine miró al candidato que había elegido con ojos suaves Antes, el candidato en su mente era Steve porque era recto, amable y valiente Más tarde, Lin también era demasiado deslumbrante Apareció ante su vista Con el consejo de un congresista y un oficial del ejército, seleccionó a Lin Jue Inesperadamente, Lin Jue recomendó a Steve y, de manera indirecta, volvió a su plan original Steve miró al hombre de mediana edad que lo envió al ejército, con una pizca de sorpresa en sus ojos Nunca pensó que la persona frente a él que lo había conocido una vez fuera la persona a cargo de este experimento Erskine le dio unas palmaritas suaves en el hombro a Steve Pronto, Steve, con la ayuda de los experimentadores laterales, llegó lentamente a un enorme recipiente hermético de cobre Lin Jue miró esta imagen familiar y no pudo evitar sentirse un poco emocionado La trama principal finalmente había comenzado Sus ojos se detuvieron levemente en cierta figura entre la multitud, y una sonrisa apareció en el rostro de Lin Jue Pronto, apareció una imagen familiar Cuando a Steve le inyectaron el suero de supersoldado y lo sometieron a un voltaje de alta intensidad Finalmente no pudo contenerse y dejó escapar un grito Justo cuando todos estaban a punto de suspender el voltaje, Steve Gritó Aún puedo hacerlo, por favor aumente la batería al máximo Miró a Lin Jue, Carter, Chester y otros a través de la ventana de vidrio En este momento, no quería decepcionar a nadie Lo valoré Bajo la mirada sorprendida del profesor Erskine, el poder aumentó al máximo, pero Steve, que originalmente gritaba de vez en cuando, no volvió a gemir de dolor Está bien, está bien Erskine no pudo evitar elogiar repetidamente Después de que Carter abrió el instrumento presa del pánico, todos miraron la escena frente a ellos en silencio atónitos El hombrecito originalmente escuálido había desaparecido, y un hombre alto y musculoso yacía tranquilamente dentro Increíble, increíble ¿Es este un supersoldado? Chester dio un paso adelante con sorpresa en sus ojos Carter estaba parado frente al nuevo Steve y no pudo evitar extender la mano y tocarlo Esos pectorales abultados ¿Cómo te sientes? Un color extraño pasó por sus ojos y preguntó con curiosidad Siento que me estoy drogando Al mirar esta escena icónica, Lin-Hue se sintió extremadamente interesante Esta era definitivamente la verdadera expresión de Carter Steve escaneó lentamente a la multitud Finalmente miró a la multitud desde un ángulo donde ya no tenía que mirar hacia arriba Tocó los músculos abultados de sus brazos Podía sentir la extraordinaria fuerza escondida debajo de estos músculos Mirando a Lin-Hue, que estaba sonriendo en ese momento Steve dijo con entusiasmo y sinceridad Gracias Coronel Mirando al Dr. Erskine a un lado Gracias por su continua ayuda, doctor Es completamente exitoso El Dr. Erkins le dio unas palmaditas fuertes en el hombro a Steve Y el Dr. Erkins pareció complacido Sus ojos miraron a la multitud y, de repente, pareció notar algo y su expresión cambió drásticamente Al momento siguiente, hubo un disparo Sugieron repetidamente los congresistas y militares escondidos entre la multitud Maldita sea Vaya tras ello Los soldados salieron corriendo de la fábrica en pánico Lin-Hue miró a Steve que yacía frente a Erkins Sabía que Steve en este momento, después de este incidente, se convertirá por completo en un importante Protagonista de toda la serie Marvel Capitán América, que implementa bondad y justicia absolutas Al mirar al moribundo Erkins, los ojos de Lin-Hue parpadearon y lentamente se acercó a Steve Al ver a Erkins extender su mano y tocar el pecho de Steve con dificultad El entendimiento tácito entre los dos instantáneamente hizo que Steve entendiera el significado de esta acción y asintió ferozmente Al ver que el brazo de Erkins bajaba lentamente, el enojado Steve giró la cabeza y corrió hacia el espía Lin-Hue se acercó a Erkins, que parecía estar muerto Y se inclinó suavemente contra su oreja como si escuchara su pulso ¿Cómo está? Preguntó ansiosamente Chester, cuya vista estaba bloqueada Lin-Hue bajó lentamente el cuerpo de Erkins y sacudió la cabeza con impotencia Coronel, por favor atrape a ese espía Le preguntó ansiosamente un miembro del Congreso a Lin-Hue En su opinión, Lin-Hue debería ser quien lo expulsara Asintiendo, Lin-Hue miró la figura de Steve que se alejaba y miró hacia arriba de la fábrica Al momento siguiente, se agarró a una barandilla y usó ambos brazos para empujar todo su cuerpo hacia la cubierta del segundo piso en un instante Oficiales y congresistas, el cuerpo de Lin-Hue era agudo Trepó obstáculos como un maestro de parkour Saltó por el techo del segundo piso de la fábrica y desapareció por el borde de la ventana Del otro lado, Steve, que lo perseguía Saltó rápidamente y corrió hacia el exterior de la fábrica a una velocidad extraordinaria Con su agilidad, pasó a un soldado tras otro en un abrir y cerrar de ojos Mirando al soldado apresurado Desde la distancia La figura que huye Como no había obstáculos arriba, Lin-Hue pasó rápidamente a Steve, quien actualmente estaba afectado por la bomba espía y se escondía detrás de los obstáculos Hasta que abandonó por completo el alcance de la base militar, saltó del techo y estaba a punto de acelerar nuevamente Una figura pasaba a su lado tan rápido como un rayo Cada vez que un pie golpeaba los ladrillos de piedra, estallaba una violenta explosión Los ojos de Lin-Hue se entrecerraron levemente e inconscientemente presentó su plan En ese momento, Steve, que solo tenía ojos para los espías, no notó nada inusual en Lin-Hue Simplemente pensó que era un oficial que estaba persiguiendo a un espía a mitad de camino Debido a que acababa de ganar una fuerza extraordinaria, todavía no podía hacerlo por completo Controlar este cuerpo fuerte Explotó con todas sus fuerzas, y cada vez que golpeaba, accidentalmente se salía del camino debido a la fuerza Finalmente, debido a una fuerza excesiva, se estrelló contra un obstáculo en el costado Una figura se acercó al Capitán América y levantó su corpulento cuerpo La poderosa fuerza hizo que Steve temblara levemente y miró al hombre a su lado con incredulidad Coronel Aún no estás familiarizado con el poder Tómatelo con calma y te perseguiré Al mirar a Steve, que se levantaba lentamente de las ruinas, la boca de Lin-Hue se curvó ligeramente y corrió hacia el hombre rápidamente Su velocidad también era muy rápida, pero no tan exagerada como la de Steve, y solo mantuvo una velocidad normal La aparición del límite que el ser humano puede alcanzar Hasta que perdió de vista a Steve, Lin-Hue repentinamente aumentó su velocidad y alcanzó al vehículo que acababa de conducir Rompió el vidrio con un puñetazo y sacó directamente al hombre Al mirar el suero que estaba a punto de caer al suelo, el hombre instantáneamente lo agarró en su mano El cambio en la trama dejó a Lin-Hue un poco aturdido Al momento siguiente, la figura del hombre rápidamente sacó a un niño de su lado El arma en su mano apuntó instantáneamente sosteniendo la cabeza del niño Espera Lin-Hue rápidamente extendió su mano para indicar que no se acercaría Al momento siguiente, con el sonido de un disparo, Lin-Hue cayó instantáneamente al suelo No Detrás de él, Steve, que acababa de salir corriendo de la calle, vio esta escena y rugió ferozmente Sus ojos se abrieron y su figura saltó instantáneamente no muy lejos de la calle, saltando hacia un A una altura de tres metros en el aire, el espía de Hidra estaba tan asustado que empujó al niño a su lado sobre su hombro y saltó al río desde el otro lado Steve estaba a punto de correr hacia Lin-Hue para revisar sus heridas Pero Lin-Hue extendió la mano para detenerlo y dijo con el rostro pálido Ve a ver al niño Soportó el dolor y corrió hacia un lado, mirando el lugar donde el niño estaba cayendo Vio al niño sosteniendo el agua con las manos y dijo con ansiedad Déjame en paz Puedo nadar De nuevo, frente a su cuerpo, sus manos temblorosas tocaron el pecho de Lin-Hue, donde la sangre fluía lentamente Está bien Esta pequeña herida no puede hacerme nada Fui bombardeado con granadas de fragmentación a corta distancia mientras cargaba hacia el campamento alemán Ve a perseguir a ese tipo El cuerpo de Lin-Hue estaba temblando y dijo con una sonrisa Mirando a Shippe todavía estaba dudando, Tiff no pudo evitar extender la mano y darle una palmadita en su ancho hombro Finalmente, Steve apretó los dientes, lentamente dejó a Lin-Hue Pind en el suelo y corrió en la dirección donde corría el hombre Al ver la sombra negra alejarse rápidamente en el río, Steve instantáneamente saltó del puente y saltó directamente al agua fría del río, persiguiendo al submarino que había comenzado Sin embargo, debido a una demora en verificar la lesión de Lin-Hue, Steve sólo pudo observar cómo el submarino se alejaba bajo una feroz aceleración Sabiendo que era demasiado tarde, salió del agua abatido Luego se dio cuenta de lo que estaba haciendo y nadó hacia el puente Cuando regresó al puente, vio a un grupo de soldados cargando una estructura de acero y levantándola lentamente Lin-Hue hacia un camión militar Se apresuró a dar un paso adelante, pero Carter y otros que seguían el camión lo detuvieron No se preocupen, llevaremos al coronel al mejor hospital Carter miró a Steve preocupada y suspiró aliviada cuando no hubo heridas Fueron encontrados Pronto, los espías alemanes se llevaron el último suero, el profesor Ekins murió a causa de sus heridas Y la noticia de que el coronel Lin-Hue recibió un disparo y resultó gravemente herido Se extendió por todo el Congreso de los Estados Unidos En medio de una fuerte reprimenda del Congreso estadounidense El ejército estadounidense lanzó una vez más un bombardeo a gran escala contra el ejército alemán Este bombardeo duró una semana completa y afectó instantáneamente la arrogancia del ejército alemán en el campo de batalla En cierto campamento militar, Steve, que se había vuelto a poner su uniforme militar Miró al coronel Chester frente a él con ojos abatidos No puedes ir al campo de batalla Eres nuestro activo más valioso Punto 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 Quédate y participa en las actividades de condolencia del ejército estadounidense organizadas esta vez Solo así podrás utilizar tu luz y calor Al mismo tiempo, también observaremos durante este periodo Veamos si podemos extraer las materias primas del suero de su sangre Chester palmeó lentamente el hombro del Capitán América y suspiró, luego se alejó En ese momento, solo Carter y Steve, que parecían abatidos, quedaban en la tienda ¿Cómo está el coronel? Steve no pudo evitar preguntar Aparte de sus propios problemas, lo que más le preocupaba ahora era Linhue No te preocupes, él está fuera de peligro y actualmente se está recuperando Por cierto, me pidió que te dijera que ya no eres la misma persona que eras antes Debes cumplir con las últimas enseñanzas del profesor Erskine Lo miró en silencio Miró el rostro de Steve Asintiendo ferozmente con la cabeza, Steve se dio la vuelta y abandonó el campamento militar Quería seguir las órdenes de arriba y llevar a cabo actividades de condolencia Después de levantarse de la cama del hospital, Linhue estiró lentamente sus extremidades Después de estar acostado durante tanto tiempo, sintió que los huesos de su cuerpo se entumecieron Incluso tuvo que automutilarse de vez en cuando Tiempo para mantener la herida Todo esto es para que parezca normal Afortunadamente, hoy finalmente llegó el momento adecuado para él y se le permitió abandonar la cama del hospital después de que su lesión se recuperó Un miembro del Congreso se acercó a él con una sonrisa en el rostro Coronel Linhue, ¿se siente mejor? Mucho mejor Con una simple sonrisa en su rostro, Linhue sabía que a estos políticos les gustaba la gente así Efectivamente, la sonrisa en el rostro del congresista se hizo cada vez más brillante Pronto, bajo su liderazgo, Linhue salió del hospital militar, se subió a un jeep negro y se fue En un campamento ubicado en los Estados Unidos, Linhue miró a las personas que lo esperaban y vio de un vistazo a un tal Howard Stark que se parecía mucho a Iron Man Al mismo tiempo, el padre de Iron Man estaba parado cerca Chester, Carter y otros El último fundador de nuestra agencia de apoyo logístico y ataque de defensa estratégica nacional finalmente está aquí Chester tomó la iniciativa en aplaudir, y Howard y otros aplaudieron con una sonrisa en sus rostros, incluidos varios miembros del Congreso Al ver que te estás tomando tantas molestias para esperarme, ¿debe haber alguna tarea que deba completar? Dijo Linhue directamente El coronel Linhue lo acertó Tenemos una tarea ardua en este momento Después de pensarlo, usted es el único que puede afrontarla Un miembro del Congreso tomó la iniciativa y dijo con una expresión de admiración en su rostro En cuanto a Chester y otros en el costado, sus rostros estaban inexpresivos Howard salió de la multitud y miró directamente a Linhue Nuestro suero más importante se ha perdido Actualmente, según la información recopilada por los agentes que enviamos, es muy probable que Hidra Esconda detrás de escena obtenga este suero Del ejército alemán ¿Hidra? Jue fingió estar confundido Howard y otros le contaron a Linhue toda la información sobre Hidra Creían que Linhue, como uno de los fundadores, tenía derecho a conocer esta información y la importancia del establecimiento de su departamento ¿Tecnología alienígena? ¿Superarmas? ¿Y Redescula, el líder de Hidra que parece haber sido transformado? Los ojos de Linhue brillaron solemnemente, pero pronto, parecía como si hubiera tomado alguna determinación Me he hecho cargo de la tarea de encontrar el suero Sus palabras instantáneamente sorprendieron a todos los presentes, y todos mostraron admiración en sus rostros Después de todo, en la posición actual de Linhue, muchas cosas son innecesarias Conociendo las dificultades encontradas por los Estados Unidos, simplemente salió de la sala y asumió esta tarea que definitivamente fue un escape por los pelos Incluso Howard, que no estaba muy familiarizado con Linhue, no pudo evitar admirarlo ¿Coronel, quiere prepararse? ¿Descansar un poco? Preguntó Carter suavemente con el ceño fruncido Como alguien que estaba familiarizado con Linhue, ella era una de las pocas personas presentes que no podía soportar la participación de Linhue en el evento Misión Como soldado, Linhue también era objeto de su admiración No quería ver al soldado más destacado del ejército estadounidense perder la vida en esta misión secreta que todos desconocían Sin embargo, Linhue agitó la mano con una sonrisa, rechazó la amabilidad de Carter y preguntó en voz baja ¿Cómo está Steve? He visto información sobre él en los periódicos estos días El Congreso intervino rápidamente No quería que Linhue cambiara el plan de acción que habían establecido para Steve El llamado plan de condolencias militares de E.U. Después de todo, con el merecido estatus de Linhue como héroe de combate El rango de coronel y el estatus de fundador de la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica de la Patria Sería difícil para ellos plantear objeciones Está bien, espero que pueda hacer su debida contribución Dijo Linhue en voz baja Naturalmente, sabía que Steve estaba actualmente dando algunas de las llamadas condolencias militares Mientras creaba una nueva imagen de un héroe de combate y unía al ejército estadounidense Impulso, mientras para extraer el suero del cuerpo de Steve Pronto, bajo la preparación del ejército, un total de veinte o treinta miembros del equipo de operaciones especiales Se reunieron frente a Linhue Al mirar los ojos de admiración de los soldados frente a él Linhue se detuvo levemente ante un rostro familiar y luego Susurró suavemente Gritó Estaré contigo en esta misión Espero que puedas considerarme como tu amigo Nosotros, regresaremos triunfantes Gritaron estos soldados con fanatismo Nunca esperé que la persona que liderara esta misión fuera el legendario coronel Linhue Al mirar a los soldados de abajo que instantáneamente elevaron su moral Los miembros del congreso que estaban encima de la fábrica sonrieron Este era exactamente el efecto que querían En cuanto a los fundadores del otro lado, todos parecían tristes porque vieron los peligros de esta operación Subiendo lentamente al camión militar, la figura de Linhue se alejó rápidamente bajo la mirada de todos los altos funcionarios Todos los soldados, incluido el personal militar, parecían solemnes y observaron hasta que la figura de Linhue desapareció de su vista Día y noche, desde camiones militares hasta aviones de transporte, Linhue miraba fijamente el denso bosque de abajo Su corazón latía lentamente Inesperadamente, mi primer salto en Bunge a gran altura alcanzó el nivel más alto de dificultad Inmediatamente, saltó bajo la mirada de admiración de los soldados detrás de él Mientras saltaba, los soldados detrás de él rápidamente lo siguieron Se deslizaron y se dispersaron en el aire, y a poca distancia del suelo, se abrieron instantáneamente Lanzarse en paracaídas mientras vuela hacia un objetivo Cuando sus pies tocaron el suelo blando, el corazón de Linhue se calmó un poco Temía que los agentes de Hidra que se escondían en varios lugares en el aire descubrieran a su grupo y les dispararan directamente en el aire Déjalo Se sintió mal Después de todo, sabía que Hidra ahora usaba el cubo cósmico para dominar un arma extremadamente aterradora, y estaba seguro de que esa arma podría matarlo de un solo disparo Rápidamente encontró a los otros soldados que habían aterrizado Todos los soldados guardaron silencio y miraron a Linhue, esperando la siguiente orden de Linhue Después de revisar las armas de fuego y las balas, Linhue tomó la iniciativa y corrió hacia el denso bosque La ruta de su misión ya había sido planeada Moviéndose rápidamente a través del denso bosque, estos soldados se encuentran entre los mejores del ejército Cada uno de ellos posee excelentes habilidades de sigilo Son como fantasmas, atravesando el denso bosque por la noche No fue hasta que apareció el débil sonido de una conversación en el bosque que Linhue se detuvo lentamente Ante su señal, todos los soldados formaron un arco y se reunieron alrededor del lugar de donde provenía el sonido Cepillo de emboscada Después de que el explorador alemán se quejó, la figura de Linhue rápidamente corrió hacia las copas de los árboles Con un poco de fuerza en sus manos, subió rápida y silenciosamente, hasta quedar a menos de medio metro de la espalda del explorador El soldado no lo notó y miró hacia atrás Sin embargo, en el momento siguiente, la figura de Linhue inmediatamente avanzó Un destello de luz brilló tan rápido como un rayo, y la laga en su mano le atravesó la garganta con fuerza con una expresión de horror Maricón El cuerpo cayó inconscientemente hacia el árbol, pero Linhue extendió la mano para atraparlo y luego lo colocó lentamente en la rama del árbol Linhue miró a su alrededor rápidamente y, después de notar que no había otros delineadores cerca, rápidamente señaló a Buki y a los demás Este grupo de soldados estadounidenses miró a Linhue, quien saltó del árbol con admiración Estaban llenos de emoción pero no podían expresarlo, por lo que sólo podían expresar sus emociones internas con los ojos Sin embargo, sus miradas hicieron que Linhue no pudiera evitar que se le pusiera la piel de gallina en todo el cuerpo Pronto, el grupo de personas llegó a la fábrica secreta alemana de forma segura y en secreto después de que Linhue matara a cuatro guardias por turno Al mirar la base de Hidra fuertemente custodiada, Linhue finalmente sintió un poco de presión Puede que no tenga que preocuparse demasiado por las balas ordinarias, pero las superarmas que usaban energía de gemas espaciales como balas lo obligaron a protegerse contra ellas si accidentalmente Si lo golpean, sentirá tanto dolor que ni siquiera podrá contar la historia En ese momento, finalmente no pudo evitar comandar a los soldados que lo habían estado siguiendo pero que no habían hecho ninguna contribución Después de ordenar al grupo que se dividiera en dos oleadas para lidiar con los guardias de ambos lados Se dividieron en dos equipos y rápidamente se acercaron al campamento alemán con la ayuda de la noche Afortunadamente, estas tropas alemanas parecían demasiado confiadas en su campamento base Aunque patrullaban de un lado a otro, no hablaban muy en serio Los soldados que encontraron la oportunidad adecuada se apresuraron hacia adelante y derribaron al grupo de soldados alemanes Después de una feroz lucha, gracias a la ayuda de Linhue, rápidamente completaron el ataque Al abrir lentamente la puerta de la fábrica, Linhue vaciló y entró primero Sin embargo, con un violento disparo, recibió instantáneamente un disparo en el pecho Este grupo de soldados alemanes ya ha atendido una emboscada aquí Linhue, que recibió un disparo en el cuerpo, fue rápidamente ayudado por los soldados detrás de él Los dos bandos comenzaron a disparar feroces disparos uno tras otro Linhue, que tenía una vista excelente y buena puntería, rápidamente mató al guardia en la entrada de la fábrica Mientras apretaba los dientes, Linhue no pudo evitar maldecir en secreto En los episodios anteriores, solo sabía que Bucky y otros fueron capturados, pero no sabía cómo fueron capturados Ahora sabe su paradero desde el principio Han sido revelados, hay un topo en Schjeld En este momento, el pensamiento en su corazón de matar a Red Skull con fuerza y privarlo de sus habilidades Llegó a un final abrupto, Linh sintió una retirada, y todos los soldados abrieron fuego mientras se retiraban a la jungla detrás Al mismo tiempo, cuando de repente se abrió un enorme agujero en la pared de ladrillos Los supersoldados alemanes armados con extrañas armas emergieron de las ruinas y dispararon a Linhue y a otros sin dudarlo Las pupilas de Linhue se encogieron repentinamente cuando vio con sus propios ojos que un soldado fue golpeado porque no revisó por un tiempo No, no podemos dejar atrás al coronel Gritó Bucky, y los soldados estadounidenses que se retiraban se detuvieron uno tras otro y regresaron detrás de Linhue nuevamente, gritando que vivirían y morirían con Linhue Algunos incluso dijeron que era un honor para él morir peleando con Linhue La cara de Linhue estaba conmovida, y en su corazón había diez mil caballos de pastizal galopando por la pradera Escúchame, muchas gracias Si no huyes, ¿cómo puedo activar completamente mi capacidad de escapar? En este momento, Linhue quería golpear a Bucky, pero al mirar los ojos que miraban a la muerte, sólo pudo suspirar impotente Con el rápido intercambio de disparos entre los dos bandos, gracias a la superioridad de las armas, la potencia de fuego del ejército alemán fue extremadamente feroz Lo que una vez oprimió a Linhue y a otros para que no mostraran sus rostros Cuando de repente apareció un gran agujero en el pozo frente a él, Linhue estaba tan asustado que casi se transformó en la forma de un dios sangrante Después de observar los extraños movimientos en la jungla detrás de ellos, las expresiones de todos los soldados cambiaron No lo sabían, pero parecían haberse convertido en una tortuga en un frasco Escapad por separado Hubo un grito agudo En este momento, Linhue no pudo soportarlo más y ordenó en voz alta Finalmente, esta vez, todos los soldados no dudaron y huyeron Direcciones Linhue miró un bosque relativamente tranquilo en algún lugar y corrió apresuradamente en esa dirección Mientras el suboficial alemán gritaba en voz alta Todos los soldados alemanes persiguieron a los soldados estadounidenses que huían Al darse cuenta de la tranquilidad a su alrededor, Linhue exhaló un suspiro de alivio En ese momento, finalmente soltó sus manos y pies, y su cuerpo se convirtió en imágenes residuales, moviéndose rápidamente entre el bosque En el denso bosque más adelante, filas de soldados alemanes que buscaban y rodeaban de repente se encontraron con Linhue Después de matar silenciosamente a dos soldados alemanes con dos golpes ultra rápidos, Linhue se alejó No muy lejos, los soldados alemanes que habían reaccionado se reunieron en un grupo y persiguieron en dirección a Linhue Al mismo tiempo, Buki y otros, que habían llegado tarde, notaron los extraños movimientos de este grupo de soldados alemanes El comandante debe haberlos atraído para que pudiéramos escapar Dijo un soldado con una expresión triste en su rostro, algo llorando Buki y otros mostraron admiración y, aprovechando esta oportunidad, rápidamente corrieron hacia el lugar donde el ejército alemán parecía haber perdido la guardia Después de correr durante veinte o treinta minutos completos, más de una docena de soldados estadounidenses, incluido Buki Se agacharon en el suelo uno por uno, jadeando en busca de aire Aunque estaban bien entrenados, no podían soportar una carrera de tan alta intensidad Uno por uno, se apoyaron lentamente contra el tronco del árbol Oh, no sé qué le pasó al comandante Él solo distrajo a tantos soldados alemanes Podría ser... chasquido Buki no pudo evitar darle una palmada en la cabeza al soldado, lo que hizo que mirara hacia atrás con enojo El coronel Linjue es el único héroe de combate del ejército estadounidense Es un mito Es una figura legendaria que quedó atrapada en el campo alemán y voló catorce búnkeres ¿Crees que será como tú? No puedo evitar estar maldito La mirada enojada del soldado se detuvo de repente y un rastro de vergüenza cruzó por su rostro Vamos Tenemos que escapar lo antes posible antes de que podamos pedir refuerzos para que regresen y ayuden al coronel ¿Vamos? ¿A dónde quieres ir? Una voz ligeramente burlona sonó desde el denso bosque Las expresiones de la gente de Buki cambiaron repentinamente y sus ojos quedaron atónitos Mirando hacia el bosque Vi a un soldado alemán sosteniendo una metralleta, apuntándolos desde la distancia No sabían cuando estaban rodeados, mirando al grupo de soldados alemanes, había varios soldados sosteniendo armas extrañas En ese momento, Buki Todos parecían desesperados Después de que el suboficial alemán dio un grito agudo, los soldados circundantes dieron un paso adelante y los empujaron al suelo En medio de gritos y maldiciones, Steve salió del escenario desesperado Entendió por qué los soldados debajo del escenario estaban tan emocionados Joder, qué nuevo superhéroe estadounidense ¿Quién se cree que es? Joder ¿Puede estar a la par del coronel Lin Jue? ¿Qué diablos está haciendo el gobierno? ¿Nuevo héroe de lucha estadounidense, en qué batalla participó? Esos bailes divertidos y feos en el escenario Sube a esas damas al escenario, no soporto a ese Steve Uno tras otro, todo el auditorio se llenó de gritos y maldiciones A pesar de que varios oficiales estaban regañando, los soldados seguían sin parar de maldecir, e incluso se unieron algunos sargentos Todo el lugar estaba sumido en el caos hasta que un grupo de chicas con uniformes deporristas subieron al escenario Los soldados enojados se detuvieron lentamente y observaron pacientemente a las chicas actuar en el escenario Saliendo lentamente del fondo del escenario, Steve arrojó suavemente la capa al suelo Ya estaba un poco cansado de este tipo de vida Desde la novedad del principio hasta el entumecimiento actual, no sabía a dónde ir Rápidamente se le acercó un séquito Steve, el jefe Carter te está buscando Steve de repente levantó la cabeza, una pizca de alegría brilló en sus ojos y rápidamente corrió al campamento detrás del escenario ¿Alguna tienda de campaña? ¿Los militares finalmente me pidieron que participara en la operación? No Solo espero que puedas participar Carter miró a Steve Steve, quien no lo había visto en muchos días, su rostro parecía un poco demacrado Había rumores en el ejército, y ella también oía eso, por eso vino aquí Quizás eres el único que puede completar esta misión ahora Interrogación de cierre Lentamente contó la historia del tiempo durante el cual Lin Jue realizó la misión, pero la información fue revelada por espías, lo que provocó que fueran emboscados La noticia de que ahora se desconoce todo su paradero Dijo salir a la luz ¿Qué? El coronel Lin Jue también está desaparecido y Bucky Steve se quedó atónito cuando escuchó la mala noticia Uno fue su mentor, los comandantes durante mucho tiempo, uno de los cuales había sido su mejor amigo desde la infancia, y ahora las dos personas más importantes, sufrieron desgracias por una cosa Incapaz de evitar abrazar a Steve, Carter no sabía cómo consolar a este joven íntegro Estoy dispuesto a ir y debo ir Steve miró a Carter con ojos firmes En ese momento, nunca había estado tan decidido en su objetivo Bajo el liderazgo de Carter, Steve finalmente regresó al campo de entrenamiento después de una larga ausencia Al mirar el lugar familiar donde había sudado, Steve tenía una expresión complicada en su rostro Parecía ver la figura de Lin Jue, sus ojos de afirmación y elogio cuando se entrenaba La llegada de Lin Jue fue como un rayo de luz que atravesó la oscuridad, iluminando su pequeño mundo en ese momento La llegada de Steve también sorprendió a algunos de sus ex socios Después de no verse por un corto periodo de tiempo, casi no pudieron reconocer a este tipo que alguna vez fue el más débil La noticia de la desaparición del coronel Lin Jue aún no se ha anunciado, así que todavía espero que no reveles esta noticia De lo contrario, afectará fácilmente la moral del actual ejército estadounidense Carter se acercó a Steve y le dijo en voz baja Steve asintió lentamente Como soldado, ¿por qué no entendía la popularidad de Lin Jue en el ejército? Se puede decir que no sólo los militares estadounidenses, sino también los civiles en los Estados Unidos a menudo hablan de hechos heroicos Respirando profundamente, Steve caminó hacia los soldados familiares con una mirada firme en su rostro Bajo la orden de Carter, el campo de entrenamiento de sangre de hierro estaba funcionando rápidamente y pronto un camión militar pasó frente a los dos hombres Steve subió al camión ¿Realmente no necesitas que algunos soldados te sigan? Preguntó Carter nuevamente con una expresión de preocupación en su rostro Aunque había visto las habilidades de Steve, todavía no podía evitar preocuparse No es necesario Ya no soy lo que solía ser Lo sabes Dijo Steve con voz profunda y rostro firme Pronto el camión se alejó a toda velocidad Se detuvo frente a un aeropuerto militar y lentamente subió al avión que Carter había arreglado con anticipación Gracias a una operación de tan alta eficiencia, Steve pasó del grupo de condolencias al cielo sobre el territorio alemán en sólo tres días A medianoche, Steve se echó al hombro su bolsa de paracaídas y miró hacia la jungla interminable que se extendía debajo Coronel, aterrizó aquí también Murmuró Steve para sí mismo y luego saltó del avión El fuerte viento rugió y su figura cayó hacia abajo como una espada afilada Había estado aterrizando a gran velocidad y abrió su paracaídas justo antes de aterrizar en el suelo Con un poderoso impacto, cayó pesadamente al suelo Sus ojos miraron rápidamente el denso bosque circundante y usó sus habilidades sin dudarlo Cuando el suelo se hundió, golpeó con fuerza y su velocidad fue inusualmente rápida Linjo y otros tardaron medio día en viajar, pero a él sólo le llevó una hora Al mirar la base vacía de hidra sin una sola patrulla, el rostro de Steve se volvió sombrío Gracias a su fuerte físico, no se sentía cansado en absoluto después de una carrera de tan alta intensidad Corriendo rápidamente a la fábrica, su aparición instantáneamente hizo que los dos soldados alemanes Los que estaban charlando en la fábrica sacaran sus armas Al momento siguiente, Steve, que corría hacia ellos rápidamente, los golpeó con fuerza Los dos cayeron al suelo y se desmayaron instantáneamente Sin la menor pausa, Steve corrió rápidamente hacia el interior de la base de hidra Con los disparos y los rugidos uno tras otro, más y más soldados alemanes descubrieron la existencia de Steve Sacaron placas de hierro de la nada para bloquear las balas y dispararon rápidamente En ese momento, sólo Steve estaba luchando contra docenas de fuerzas alemanas al mismo tiempo Cuando el escudo de hierro que tenía en la mano se abolió, la potencia de fuego en el lado opuesto cayó instantáneamente Y Steve arrojó ferozmente el escudo de hierro que tenía en la mano Con un impacto sordo, la placa de hierro derribó a tres soldados alemanes y salió volando instantáneamente Aprovechando esta oportunidad, Steve saltó instantáneamente a la barandilla lateral Y corrió hacia varios soldados alemanes que estaban cambiando sus cargadores Al darse cuenta de que era demasiado tarde, un suboficial alemán instantáneamente sacó la daga que tenía en la mano Y apuñaló a Steve rápidamente Sin embargo, su baja velocidad le permitió a Steve evitar su daga en un instante Y al mismo tiempo le dio un fuerte codazo El golpe le dio en la sien Ignorando al suboficial alemán que lentamente cayó a un lado Steve rápidamente corrió hacia los aterrorizados soldados alemanes Acompañado de violentos rugidos dentro de la fábrica Un soldado alemán se estrelló contra las paredes circundantes Mientras los soldados alemanes gritaban monstruos Steve rompió las capas de contención Hasta que llegó a un lugar donde estaban retenidos muchos prisioneros estadounidenses Steve rápidamente se movió entre las jaulas que contenían a los prisioneros militares estadounidenses Y abrió todas las jaulas Sin embargo, sus ojos eran ligeramente solemnes cuando rescató a los prisioneros No vio las dos figuras que eran más importantes para él Detuvo a un corpulento soldado estadounidense ¿Dónde están el coronel y Bucky? Deberían llevar a Bucky al laboratorio En cuanto al coronel, los ojos del soldado estadounidense revelaron tristeza Y el corazón de Steve se hundió Al momento siguiente, salió corriendo de la fábrica Espera ¿Cómo vas a romper el asedio de esas tropas alemanas? Un soldado estadounidense no pudo evitar gritar confundido No quería ver a su salvador hacer algo estúpido Sin embargo, Steve se dio vuelta lentamente y miró firmemente a los soldados estadounidenses Que se volvieron hacia él Derroté a Hitler 200 veces Después de decir sus icónicas palabras exageradas en la propaganda militar estadounidense Se dio la vuelta y salió corriendo del calabozo sin dudarlo Todos los soldados estadounidenses se miraron entre sí Después de escuchar sus palabras burlonas y mirar la figura inquebrantable de Steve Los ojos de todos cambiaron, revelando determinación Aquellos que originalmente planearon escapar cambiaron de opinión uno tras otro Después de que un soldado actuó primero, todos Los soldados siguieron detrás de Steve Cuando se abrió la puerta de la fábrica Un grupo de soldados alemanes que habían estado esperando durante mucho tiempo abrieron fuego rápidamente Sin embargo, los soldados estadounidenses que salían de la fábrica los ignoraron Debido a su ventaja numérica, los soldados estadounidenses, liderados por Steve Rápidamente derribó a estos soldados Un grupo de soldados alemanes fueron derribados y recibieron super armas Cuando la puerta de la fábrica se abrió de golpe, Steve rápidamente encontró a Bucky Quien estaba colocado en la mesa experimental Después de un breve aturdimiento, Bucky recuperó la conciencia y preguntó con urgencia ¿Dónde está el coronel? El rostro se oscureció y un rastro de tristeza brilló en sus ojos El coronel murió por nosotros No El coronel debe estar vivo Steve no pudo evitar gritar y luego asintió sin mirar Regresó y comenzó a pelear con los soldados alemanes Bucky tomó la super arma de los soldados estadounidenses que estaban al costado Y la atmósfera de la batalla instantáneamente se volvió ansiosa Debido al factor inestable de Steve, el ejército alemán fue rápidamente derrotado Bajo el poder de fuego del ejército estadounidense y todos murieron trágicamente en el acto Vengar al coronel Gritó alguien Cada vez más soldados estadounidenses empezaron a temer la vida o la muerte E incluso dispararon y mataron a los desertores que abandonaron la resistencia En cuanto a Steve y Bucky, fueron los primeros en entrar corriendo a la fábrica Cuando Bucky llegó al segundo piso de la fábrica, vio a Red Skulli peleando con Steve Auge Con un sonido sordo de golpe físico, Red Skulli acarició lentamente su rostro y miró enojado al sorprendido Steve ¿Crees que eres el único afortunado? Dijo Red Skulli con una sonrisa feroz, y lentamente se quitó la cara Cuando le quitaron la capucha, resultó ser una capucha de color rojo brillante Fue revelado Steve y Bucky miraron fijamente la escena frente a ellos, y ahora ambos entendieron por qué esta persona se llamaba Red Skulli ¿Dónde está el coronel Lin Jue? Steve no pudo evitar rugir fuerte y luego dio un paso adelante nuevamente ¿Lin Jue? ¿Ese maldito tipo? Él fue quien saboteó las operaciones de nuestro ejército y rompió la línea de defensa de nuestro ejército una y otra vez Red Skulli sonrió ferozmente, golpeó a Steve y recibió un fuerte golpe como el techo Cuando las vigas se rompieron, miró fijamente a Steve y a los demás en el otro extremo Espera, la victoria nos pertenece, y tra Steve, que no obtuvo la información de Lin Jue, no pudo evitar intentar saltar No quería dejar ir a Red Skulli Sin embargo, Bucky detrás de él lo agarró Este lugar está casi terminado Si no quieres quedar enterrado bajo los escombros, es hora de retirarte Rugió Bucky con fuerza, despertando a Steve al instante Cuando la fábrica quedó envuelta en llamas, mezcladas ocasionalmente con el rugido de las explosiones, todo volvió a la calma En los Estados Unidos, en las calles donde la gente iba y venía, todos los estadounidenses tenían una expresión pesada en el rostro y los periódicos que volaban en el aire caían lentamente al suelo Situado en los titulares del periódico, un mensaje se destaca claramente en mi mente El coronel Lin Jue, el único héroe de combate en la historia del ejército estadounidense, murió heroicamente en una batalla para derrotar el malvado plan del ejército alemán En ese momento, había una base secreta en el campamento militar estadounidense Auge ¿Aún no hay noticias del campamento de Nueva Jersey? Preguntó Chesler con voz profunda, mirando a Carter, quien miraba a un lado con expresión abatida Todavía no Solo unos pocos soldados escaparon Solo dijeron información irrelevante La última persona que vio a Steve dijo que Steve profundizó en la Fundación Hydra Suspiró Chester parecía feo Howard Stark a un lado también parecía triste y no pudo evitar darle una palmada en el hombro a su viejo amigo Ahora hay un problema más grave Los militares han estado protestando a gran escala, incluido el teniente general Pilder Afirman querer información detallada sobre la misión secreta llevada a cabo por el coronel Lin Jue La noticia del sacrificio del coronel trajo Al ejército las repercusiones fueron tan grandes que el ejército, que originalmente se estaba preparando para expandir la situación de guerra Tuvo que detener su plan para reforzar aún más la potencia de fuego Lin, ¿Cómo pudo ese tipo morir tan fácilmente? ¿Pocos soldados en el ejército? Es demasiado pequeño, solo algunas noticias inciertas los confunden mucho Chester lo regañó ferozmente, si no fuera porque los miembros del Congreso de su facción mantienen los votos de su departamento, de lo contrario, se estima que solo este asunto reducirá en gran medida los fondos invertidos por lo anterior Lo más importante ahora es encontrar a Steve Necesitamos un nuevo héroe de lucha Howard Stark levantó un poco sus gafas y dijo con voz profunda Pero ahora se desconoce su paradero Es diferente del coronel Lin Jue Es el único beneficiario de nuestro plan de supersoldado Es un supersoldado, pronto, llegaron noticias del campamento de Nueva Jersey de que Carter Y Chester y otros se dirigieron al campamento con expresiones de emoción en sus rostros Mirando a un gran grupo de soldados estadounidenses saliendo lentamente del bosque, y a Steve al frente sosteniendo la puerta del auto Carter finalmente no pudo contener la alegría en su corazón y corrió rápidamente y luego abrazó fuertemente a Steve Esta imagen dejó a Bucky atónito por un momento Steve, quien originalmente era delgado en su impresión, de repente se volvió alto e inusualmente corpulento Lo que fue suficiente para sorprenderlo Ahora, de repente, había una hermosa oficial abrazándolo No pudo evitar sentir un poco de envidia de su viejo amigo Al mirar el hermoso rostro de Carter, la expresión de Bucky se mantuvo sin cambios, pero no pudo evitar gritar en su corazón El boom del sacrificio de Bucky Acompañado por el rugido del fuego de artillería, una figura saltó de las llamas Sostenía un escudo redondo con una estrella de cinco puntas grabada en él En el momento en que lanzó llamas, golpeó fuertemente el escudo contra los aturdidos soldados alemanes El cuerpo Auge El soldado alemán cayó al suelo instantáneamente y se desmayó en el acto Steve rápidamente bloqueó el escudo frente a él En el frente defensivo miraron fijamente a la figura corpulenta Todos se dieron cuenta de que había nacido otro héroe estadounidense ¡Babam-bam! Tan pronto como regresó al campamento, Steve escuchó los aplausos uno tras otro Miró a los distintos oficiales en el campamento militar y a los congresistas que vinieron de los Estados Unidos y sonrió Después de recibir el rango de mayor, Chester le otorgó personalmente el título de héroe del ejército de los E.U. Al mirar la insignia del héroe estadounidense, Steve tenía una expresión complicada en su rostro Aturdido, pareció ver los ojos aliviados del Injue ¡Steve, ahora tenemos una nueva tarea que debes completar! Un congresista estadounidense no pudo evitar interrumpir los pensamientos de Steve y susurró suavemente ¿Qué? La hidra detrás del ejército alemán está transportando superarmas en secreto Después de nueve muertes, nuestros agentes finalmente obtuvieron su ruta Necesitamos que destruyas su plan Chester miró hacia un lado, Chester asintió lentamente y luego dijo Para facilitar su misión esta vez, hemos preparado algunos buenos soldados para usted Siguiendo la orden de Chester, un grupo de soldados llegó lentamente frente a Steve Mirando sorprendido a Bucky, que estaba parado al frente del grupo de soldados Steve no pudo evitar dar un paso adelante y abrazarlo con fuerza Ha pasado más de medio mes desde la última separación y los dos no se han vuelto a ver Ahora que están reunidos, no esperaban poder completar la tarea juntos Esta es una alegría inesperada para ambos De ellos Sus ojos recorrieron a los soldados detrás de Bucky, que eran los prisioneros estadounidenses Que Steve rescató la última vez, y chocó los cinco uno por uno Muy bien, Steve, prepárate El plan se implementará de inmediato Sí Todos los soldados respondieron con emoción en sus rostros Zumbido zumbido en la nieve blanca, un tren de alta velocidad no teme al viento ni al frío Circula por el paso elevado que conecta el cañón Una tras otra, personas con uniformes especiales de combate cayeron del cielo y aterrizaron encima del tren Fueron Steve y su grupo, quienes habían experimentado varias batallas a gran escala en ese momento Corrieron hacia el costado del tren sin dudarlo y abrieron la puerta con sus propias manos Obviamente, su aparición estimuló instantáneamente a los soldados alemanes en este compartimento Justo cuando entraron en pánico y sacaron sus armas Steve ya se había inclinado hacia adelante y derribó a los dos soldados alemanes con dos golpes limpios Gracias al avance de Steve, todos los soldados estadounidenses detrás de él entraron por la puerta del auto por un lado En un instante, todo el tren se llenó de disparos y varios soldados estadounidenses atravesaron cada vagón Steve condujo a Bucky rápidamente a través del auto Justo cuando se movían con mucha suavidad, hubo un repentino ruido extraño en el carruaje de delante Steve se detuvo de repente y miró con asombro a un soldado vestido como un mecha y sosteniendo una superarma Rápidamente bloqueó el escudo frente a él y, cuando la velocidad de la luz azul pasó, su cuerpo voló hacia atrás en un instante Bucky en el costado estaba a punto de disparar, pero al momento siguiente, con una deslumbrante luz azul parpadeando Se abrió un enorme agujero en el obstáculo frente a él El tren de alta velocidad fue acompañado por una fuerte explosión, que lanzó a Bucky hacia atrás Un enorme agujero salió de la puerta en el costado del vagón, quien quedó aturdido brevemente, no se dio cuenta y fue arrastrado instantáneamente Del tren por la fuerte presión del viento exterior Bucky Los ojos de Steve se abrieron Todo sucedió en un relámpago En el momento siguiente, levantó ferozmente el escudo en su mano, resistió el bombardeo de superarmas y corrió hacia esta persona especial Un fuerte puñetazo lo golpeó en la cabeza El corpulento soldado alemán cayó al suelo y se desmayó como se esperaba Steve, quien había resuelto la crisis, corrió hacia la puerta del auto que había sido rota Cuando vio la situación afuera del auto, no pudo evitar sonreír levemente Exhaló un suspiro de alivio En ese momento, Bucky estaba sosteniendo la manija al lado del auto con ambas manos Al momento siguiente, Steve no pudo evitar empujar a Bucky hacia el auto Bucky sonrió con tristeza, finalmente perdió las fuerzas, soltó el mango que tenía en la mano y cayó hacia el acantilado a miles de pies de altura Bucky Steve estaba tan feliz que no podía creer la escena frente a él Parecía haber olvidado que Bucky era diferente a él y no tenía una condición física extraordinaria Al ver la figura de Bucky caer al acantilado, Steve se llenó de dolor y no pudo evitar rodearse en secreto por no haberlo hecho antes Se levantó lentamente y abrió de una patada la puerta de hierro del auto frente a él con gran ira Con violentos rugidos y el sonido de acero retorcido chocando, Steve, que corría todo el camino, llegó frente al Dr. Sora, que vestía un traje y parecía asustado Bajo su mirada horrorizada, fue empujado instantáneamente al suelo Al mismo tiempo, otros soldados estadounidenses en el compartimento trasero del tren también llegaron al compartimento delantero Un soldado estadounidense que dominaba las habilidades de conducción de trenes recuperó el control del tren De esta manera, Steve y otros escoltaron al Dr. Sora al continente americano, y lo entregaron directamente a Chester y otros ¡Ja ja, larga vida a Hydra! ¡Gobernaremos el mundo entero! Dijo enojado el Dr. Sora Esta vez la misión falló y fue capturado Esto hizo que él, como científico jefe de Hydra, se sintiera extremadamente humillado Después de ser amenazado y torturado, Sora parecía muy cobarde y reveló la verdadera conspiración de Red Skull Usar el cubo cósmico para destruir el mundo Dijo enojado el Dr. Sora